Continúa la gira Carne en Pijama. Durante los meses de marzo y abril voy a estar en Zaragoza, Gran Canaria, Valencia y Alicante haciendo canciones y monólogos para presentarte mi nuevo disco libro. Puedes comprar las entradas abajo en la descripción y si no sabes lo que es Carne en Pijama, te lo explico ahora. Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa, El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir pasando por supuesto por El sentido de la birra y como eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los tres programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. ¿Quieres que empecemos la primera parte de la entrevista así? En este tono. Es que la gente no lo va a entender, ¿qué está pasando? No va a saber. Tienes que estar aquí dentro para entender. Tienes que estar poniéndote esto. A mí me gusta y lo voy a usar como excusa para explicar por qué llevamos cascos que hay veces que la gente pone. Sí, porque yo no entiendo nunca. ¿Eso por qué se hace? Porque primero es eso, tú te regalas bastante con tu propia voz, bajas el tono, tu voz se convierte en algo más agradable para los demás porque estás siendo agradable para ti mismo. Porque la gente luego lo escucha en este tono. Y luego además que si estás hablando así y de repente haces así, te das cuenta de que no estás hablando en el micro y entonces no se marea. Pero si estoy haciendo movimientos, claro, eso sería, me cargo todo. No, pero lo puedes ir moviendo. La cuestión es que cuando no tienes esto no te das cuenta de que no se está oyendo. Pero ¿no te parece que los locutores de radio muchas veces se gustan demasiado igual por esto? Porque se escuchan todo el rato a sí mismos con la voz. Y además es que también te cambia la voz. Y la perspectiva de ti mismo. Y también te cambia el tipo de conversación porque estamos tú y yo aquí encerrados en esta burbuja. Ah, tú y yo dentro estamos. Estamos aquí. Esto es un momento íntimo. Ahora me siento un poco que estamos demasiado cerca. ¿A ti que eres músico te pasa esto que pasa con los músicos? Que es que el guitarrista y el bajo de repente se empiezan a mirar y están tocando. Y tú estás en el público que estás como tenso. Como, por favor, parad de mirarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué hacéis eso los músicos? Porque es un momento guay. Tío, estás ahí, estás saliendo el tema guay, estás contento, estás ahí. Dámelo, dámelo todo. Que sepáis de parte del público que nos incomodáis. Vale. Por favor, idos a un hotel. Lo que tener. Dejadnos tranquilos. Lo que tener en cuenta. Quiero empezar hablando de nuestro problema en común, tío. Que hemos esbozado ahora mientras que montaba el sonido. Sí, la desigualdad económica. Exactamente. Es una desigualdad también. Sí. Es la desigualdad biológica. A la que nos vemos sometidos. No sé si somos incluso una minoría, pero creo que es la mayoría. Yo creo que no. Yo creo que es la mitad de la gente, ¿no? Sí, ¿no? La mitad de la población. ¿Deberíamos introducir ya lo que estamos diciendo? No sé cuánto podemos hablar de esto sin decir lo que está pasando. Porque parece que es algo súper grave o algo. Es simplemente que las flores te hacen daño. Exactamente. Es la alergia al polen. Alergia, sí. Es la enfermedad la más cutre de todas. Es lo más pringado. Es decir, las flores, señor. Deténgan. Deténganlas. ¿Qué tal son esas margaritas? Es como que tú estás en el momento este de pacifista de Estados Unidos en que estaba el tipo con la escopeta y ponían una flor y en plan de no, ahora sí que no. No, cabrón. Ahora no. Que prefiero la escopeta ahora mismo. No, yo estoy jodidísimo desde hace... O sea, cuando me mudé a Madrid me empecé a tener alergia. Antes no tenía. ¿No tenía? Yo soy de donosti. Tenía muy poco. Y aquí con la contaminación y todos los puñeteros árboles de plátano de sombra de los cojones. Y yo al principio no sabía lo que era. Entonces yo tenía todas las ventanas abiertas. No tenía ni armarios en mi casa porque vivía en la mierda. Entonces tenía la ropa en estanterías. Tenías una estantería en la habitación. Que es lo peor que puedes hacer porque vienes con todo el polen de fuera en la ropa y todo está... Se supone que lo que te dicen es... Yo ahora soy un puto experto. Tienes que llegar a casa, guardar la ropa, cambiarte de ropa, ducharte, quitarte todo el puto polen. Y luego yo ahora entro en polenes.com de una organización que se llama Seaco o algo así y miro los gramos por metro cúbico de aire. Ah, ok. O sea, estás a tope. Yo solamente estornudo. No, no, no. Y ver la implicación. No, no, no. Ahora empieza el plátano de sombra. Dura cuatro semanas. Luego habrá un poco de descanso y empezará creo que el Quercus y olea. Hostia, que además va como por temporada. Sí, sí. Ahora ha habido cupres áceas que han acabado ya. Vale. Y a mí cada una me hace una cosa. Me pica un poco la cara, luego el paladar, luego tengo como catarro y mocos, me pica los ojos, asma. Es que si vas a nivel de especialización en cualquier cosa puedes llegar como a... A ser un loco. A grados muy profundos de conocimiento, pero ser un loco también lo resume bastante bien. Claro, tío. No, yo para mí era en plan de qué putada es primavera y entonces estornudo y me pican los ojos. Claro, pero es que yo al principio ni usaba, yo no sabía lo que era un ventolín, entonces nunca tenía asma y dormía sentado. Porque no se me había ocurrido que podía darle a una cosa y hacer... Es bueno ese ventolín vasco, ¿no? Es dormir sentado. Sí, dormía sentado dos horas al día, me iba a trabajar, me estaba muriendo. Guau. Y no se me había ocurrido ir al médico. Pero te veo bastante bien ahora, o sea... Bueno, no, estoy en la mierda. Sí. Pero bueno, estoy contento de estar aquí contigo. No se nota. Buena, o sea, que estás nariz taponada... Ahora es que acaba de empezar, lo que ahora tengo es como picor de aquí, como de paladar y tal, y asma. El típico... Sí, que está como... Y luego me noto como la voz rara, como que está como nasal. Y además pienso... O sea, la primavera en realidad no es... Es un poco un bucaque de plantas y árboles. Claro. Que solamente eres consciente cuando tienes alergia. O sea, nadie se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Exactamente. Que es que están... Claro. Se están corriendo en tu cara un montón de plantas. Y tú vas por la calle. Y tú vas por la calle. Así es, ¿ves? Constantemente. Es como si fueras un médium en una casa que era un antiguo burdel. Entonces ves un montón de fantasmas eyaculando en tu cara. Y está la abuela de Pocahontas, ¿es una de ellas? Sí, alguien me ha visto Pocahontas. Es una cara incrustada en un árbol. Exactamente. Y está. Y solo tú que tienes el tener alergias es que tienes la capacidad de percibirlo. En plan de... Hostia, ¿no os dais cuenta de esta locura que está pasando? Sí, sí. Pero a ti te afecta mucho o no, ¿no? A mí sí, sí, sí. Yo me voy con antihistamínicos a tope. Vale, vale. Es que yo cuando uso antihistamínicos lo que me pasa es que como que dejo de sentir emociones. No sé si te pasa eso. Eso no es como que sea la culpa los antihistamínicos. Me cura el catarro, pero no tengo sentimientos. Entonces es un problema. Eso puede ser, tío. Hay algo que hace que es como que me inhibe el... A lo mejor es que es una hipersensibilidad la alergia. Claro. Y a lo mejor los antihistamínicos te quitan sensibilidad. Puede ser eso. Y entonces si conviertas una insensible. Voy así por la calle. Me la sudáis todos. Sí, y es un problema para el trabajo porque yo igual voy a resistencia y me importa una puta mierda. Estoy así. ¿Pero qué antihistamínicos estás tomando? No sé, unos tochos. Esquetamina. Esquetamina, ¿se llama uno? ¿Cómo se ha ido? Ahora es el cuadro médico que describes que entra dentro de esto. No, pero es que yo, no sé, como nunca he tomado mucha medicina y mierdas, ahora cuando tomo algo me he pegado un subido al niño. No, joder. Fue drogado. ¿Ha sido esto en general? Porque por educación en tu casa y tal, ¿no? Era en plan cero fármacos, todo lo posible. Sí, un poco así. Somos un poco hierbas. Hostias. Enfantia. ¿Y has notado como que tenéis las defensas fuertes y todo eso? Yo ahora me tomo un ibuprofeno y voy niño, voy petado. ¿Lo notas? Voy petado. ¿Pero qué notas? Voy fortísimo. ¿Qué? Estoy bien para dos meses con un ibuprofeno yo. Pero, o sea, notas cómo está haciendo efecto en tu cuerpo, notas cosas diferentes. No, 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 pero sí que, o sea, nunca tomo nada, entonces ahora que si me duele rollo el cuello y me tomo un ibuprofeno, estoy rollo, o sea, se me cura al instante. O sea, me afecta muchísimo las cosas. Porque en general era como... Porque nunca tomo nada, me tomo uno cada dos meses igual. Pero llegabais al punto de la homeopatía o era más... Sí, 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 mi padre es médico homeopata. Vale. Guau, ¿y qué tal? Guay. ¿Tú qué crees? ¿Eh? Bueno, guay. Lo cuento en el monólogo, hablo un poco de ello. Sí, sí, sí. Lo vi ahí. Vamos a empezar hablando un poco de esto, de fusilar un monólogo, ¿no? Es que es lo que se hace cuando lo grabas. Sí, es verdad, la verdad es que sí. Lo fusilas un poco porque ya a nivel, actuarlo en público, pues no... Claro, yo podría seguir igual dos años más haciendo el monólogo y la gente seguiría aburriendo un poco, pero seguiría sacando pasta. Sí. Entonces no es muy inteligente. Exactamente. ¿Pero cuánto tiempo llevas con este monólogo? He estado dos años ya. Vale. Claro, y Peñaquer lo puede alargar cinco años tranquilamente. Sí, ¿no? Yo creo que hay gente que se está cinco o ocho años haciendo... Lo que pasa es que yo creo que te vas muriendo por dentro. Por lo menos yo ya estaba, ya no podía más. O sea, un año y medio lo aguanté bien y luego empecé a meterle cosas y cambiarlo un poco, pero cuando ya estaba a los dos años ya me quería pegar un tiro. O sea, yo no podía ir contando lo mismo. Claro, es que también creo que está cambiando la forma de hacer comedia. Porque también cambia los referentes, lo que consumimos todos y lo que vas encontrando a tu alrededor. Entonces creo que está habiendo un cambio en ese sentido, que antes la comedia era más de público en vivo y no tanto en grabado. Y ahora que empieza a ver audiovisual, si quieres estar en el audiovisual tienes que ir cargándote material que no puedes hacer en directo. Claro, yo además me pasa mucho con la resistencia. Como veo cada dos semanas, luego lo intento incorporar en el monólogo, porque como ya no lo suben a YouTube puedo utilizarlo mucho. Pero antes había cosas que hacía en YouTube y luego las hacía en el monólogo y la gente era como, esto ya lo he visto. Entonces tenía que estar, todo lo que iba haciendo lo tenía que ir quemando cada dos semanas. Claro, porque además pasa esto, que influye, aunque haya gente que no lo sepa, influye en la reacción del público y en la risa, que es tu instrumento también como músico. Luego también tú te comes mucho, yo por lo menos me como más la cabeza de lo que es. O sea, hay veces que tú haces un bloque y te piensas que ya lo ha visto todo el mundo y que ya no lo puedes hacer nunca más. Sí. Y hay gente que lo quiere ver otra vez. O sea, que luego estás allí y la peña está como, tío, cuéntalo de José Motta, no sé qué, o cualquier cosa. Ajá. Y luego, pero yo te me como mucho la cabeza con eso. Estoy como pensando, esto ya lo he hecho y se van a rayar porque han pagado un precio, una entrada. No voy a hacer lo mismo exactamente. Y cómo haces esa selección de qué va a dónde. O sea, esto me lo quedo para hacer el monólogo. Es que estoy siempre tan desesperado que es lo que toque en ese momento. O sea, porque nunca tengo material de sobra. O sea, hay mucha gente que va como con anticipación. Yo el mismo día de la Resistencia a veces no tengo nada. Y entonces estoy por la mañana a toda hostia diciendo, ¿qué hago, qué hago? ¿Te ha sido alguna vez sin nada? Solo diciendo, hey, saquemos este tema y algo saldrá. Alguna vez ha salido bien y otras ha salido muy mal. Hace poco salió muy mal. Muy, muy mal. Muy, 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 muy mal. ¿Con qué edad? Ese día ya sí que no tenía nada y ya lo dije porque eso es una cagada. Yo quiero ya decir, porque no tengo, o sea, por lo menos a veces que tienes una idea y luego durante ese día se te va ocurriendo cosas. Porque yo muchas veces no siento la presión hasta el mismo día. Entonces no siento la presión, no puedo escribir chistes. Y hay veces que justo esta vez yo estaba reventado ya, estaba haciendo mil cosas. Estaba con la edición del vídeo, estaba con un programa de TV, estaba con los bolos. Y cuando llegué no tenía nada de nada y dije, tenía unas bolsas dentro de unas bolsas. Y yo quería hablar de la bolsa que ya no es bolsa, porque está contenida dentro de las bolsas. Vale. Ok. Y eso era todo. Y no es gracioso eso, ¿verdad? No. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues yo lo averigué en directo. Guau. Pero lo mejor fue que fue como que David dijo, y eso es todo. Y yo dije, sí. Y el público como que empezó, como si fuera un niño con asma que juega en el equipo de béisbol del colegio. Y la gente empezó, ¡Ánimo, Pablo! ¡Vamos, venga, va! ¡Venga, que tú puedes! Y yo intenté sacarlo adelante, adelante, y lo sacamos entre todos. Me comí una mierda, pero la gente estaba, ¡bueno, no pasa nada, chico! Bueno, pero eso también es joder. Cuando tienes un público ya te conoce y está contigo a tope. Menos mal. Eso es la hostia. Hombre, y también está David, está Grison, y está toda la gente que lo puede sacar adelante. Si estuviera yo solo me habría ido andando hacia atrás. ¿Y hay conversación después de esto, en plan de tío? No, a veces hay un poco de troleo de Ponce, pero muy light, muy generoso. Porque claro, vamos a ir tirando un poco para atrás hasta llegar a este momento en el que estamos. Vamos al Origins. Origins. Sí, sí, sí. Esto siempre me gusta mucho. Pablo de Kid. Pablo de Kid. La misma nariz, el cuerpo más pequeño. Vale, se ajusta creciendo alrededor de la nariz. Es lo primero que se desarrolló. Vale. Y entonces, a partir de ahí, naces en una familia como muy... O sea, ¿cómo se fue el parto? Porque si no son... No, no, a ver, no. O sea, que son normales, que no son unos tarados de rollo evangelistas de... No, 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 en el bosque ni... Vale, vale, vale. Entre flores. Exactamente, con un ciervo. Ojalá, estaría guapo. No, un parto normal. O sea, la familia normal, somos normales. Mi padre tiene la carrera de medicina, lo que pasa que lleva practicando la miopatía desde el año, a lo mejor, 80, una cosa así. Joder. Y luego tiene una consulta y lo que pasa es que somos ocho hermanos, entonces eso también es una puta locura. Tú también lo cuentas en el monólogo. Sí, sí. Joder, Ignacio, ¿en qué posición estás de los hermanos? Yo soy el sexto. Vale. Sí, hubo unos años ahí, o sea, mi madre tenía hijos cada año, cada dos. Cuando nací yo hubo seis años que dijo, igual era este, y luego dijo que no era, y tuvo más hijos. Tuvo dos más. Dos más. Vale, en plan, vamos a intentar... Vamos a ver si hay uno que sí. Ajá. Conmigo pareció que sí y no. No era yo. No eras tú. Siguieron la búsqueda. Joder, pero entonces es que, o sea, esto habla de tu hermano número uno, habla fatal de esto. Por supuesto. Desde luego no era este. Se descartaron en la primera. Desde luego no. Y o sea, ¿y sigues en contacto con todos? Claro, claro, sí. Tenéis como un muy buen WhatsApp. Mi familia es que viven en Donosti casi todos, son como una cuadrilla, o sea, comen todos los fines de semana, se llevan de puta madre, están toda la semana juntos. Además tienen hijos, todos. Yo tengo como entre seis y doce sobrinas. No sé muy bien cuántas. Vale, ya sé. Hay muchas. No tienes el Excel a mano para... Es que no se paran para contarlas, se mueven muy rápido. Vale. Y cuando te descuidas hay uno más, hay una más. Sí, sí, sí. Eso también pasa bastante. Hay muchísimos ya y entonces están siempre juntos, o sea, se cuidan los niños unos de otros y nos llamamos de puta madre. Joder, ¿y cómo fue salir de este núcleo tan unido y tal y pirarte a tu bola? ¿A ti te costó algo que querías? Yo quería irme desde siempre, o sea, yo era un flipado increíble de pequeño. Yo me veía llenarme a Nueva York haciendo pelis, presentando los Globos de Oro. Era un flipado que... Y me vine a Madrid cuando acabé la carrera, pero con la idea de irme a Nueva York. Entonces yo estaba como ahorrando dinero para irme a Nueva York. Y estuve como, pues que entré aquí y vine en agosto del 2011, creo. Y dije, bueno, pues voy a buscar trabajo. Y yo no sabía que en Madrid en agosto estaba cerrado. Claro, no hay nada. Nada, no hay nada. No, 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 ¿qué cojones? Y además en 2011, que era la mitad de la crisis. Entonces iba entregando mi currículum, a lo mejor en locutorio, ¿sabes? Yo no sabía dónde había nada abierto. Claro. Y empecé a trabajar de televentas en Movistar. Hostias. Lo cual es bastante guapo, trabajando ahora en Movistar. Claro, bueno, ¿qué? Así como has escalado. Sí. Pero a mí me parece uno de los trabajos más duros que hay. Además este era que ellos entraron a la página web, le daban a estoy interesado a un botón, y yo aparecía en su pantalla, te hacían parecidas como con camisa y corbata, y aparecías en su pantalla en un recuadro. Y tenías que empezar a hablarle por la webcam. Entonces muchísima gente no sabía qué estaba pasando. De repente aparecía, pensaba que era un anuncio, pero era yo diciendo, hola, hey, hola, señora. Y entonces, ¿tú me estás viendo a mí? ¿Tú, pero esto qué es? ¿Esto, coño? ¿Tú me estás viendo? Claro, pero tú no los podías ver a ellos, creo que no. No, pero ellos yo creo que estaban como, ¿qué cojones? Y poniendo una bonota, una manta. Estaban, se daban unos sustos que flipas. Pero además era de 2011 que también estas leyes no estaban muy claras. Claro. Las leyes en cuanto a física, pero espérate. Flipaban. Esto que es, y depende de la edad que tuviera la gente también, pues ya flipa. Claro. Y yo estaba, me acuerdo que tenía un papel aquí recortado y escribía monólogos entre llamada y llamada, porque yo no sabía cuándo iba a entrar una llamada. De repente me saltaba una pantalla y yo estaba, hola, ¿qué tal? Pero había mucho rato que yo estaba escribiendo monólogos, tal, en un papel. Y me acuerdo que me lo encargaba y me dijo, no puedes estar apuntando cosas, porque podrías estar apuntando datos de las personas, porque me están dando números de cuenta, cosas así. Y me dijo, tengo que leer esto. Y se fue a leerlo y era rollo, un niño con una polla. Hostia, ¿de verdad? Y el tío volvió y me dijo, perdona, ¿qué es esto? Y yo digo, bueno, monólogos. Hostia, te lo sacó así y se lo llevó. Y me arrancó partes y me arrancó rollo. Me dijo, es que esto no sé qué pone y no sé si son nombres y tal. Y yo era como, bueno, eran chistes, pero igual, señor. Y luego lo veías a él probando eso por la noche en un open. ¿Se han fijado que hay un niño con una polla? Un perro. Pero yo tengo un año que estuviste en Texas. Ah, eso también. En la uni me piré. Perdón, es que estoy dando saltos temporales igual. Sí, eso es así. Tú me tienes que ordenar. No te preocupes. No hay nada fuera de lo admitido. Sí, yo en tercero de carrera me hice una especie de Erasmus en la universidad y me fui a Texas. Un año entero. ¿Qué tal es esa movida? Muy guapo. Pero no había, o sea, no es lo que te imaginas de vaqueros y pistolas y revólveres. ¿No disparaste nunca un arma en ese año? ¿Nadie te llevó a un campo de tiro a disparar? Es que no, eran todos muy frikis allí. No había nada así muy... ¿A qué parte de Texas era? Me fui a un pueblo que se llama Denton, que está a una hora de Dallas. Vale. Y era una típica universidad así con frats y mierdas así, pero era muy, o sea, una universidad muy pequeña. No era nada, y tampoco había, había un redneck así, pero no era la mayoría, la mayoría era como gente universitaria. ¿Y tú eras de una frat? Y me fui a una y me dijeron, si quieres entrar, mañana hay que estar a las 5 de la mañana en una bandera, no sé qué, para hacer una... Y yo dije, para, para, yo no voy a las 5 de la mañana. No, no hace falta esto. Y luego me iba a las fiestas y así, pero no era de la frat ni de coña. Aparte que es una cosa muy rara realmente. ¿A qué consiste esta movida? O sea, a lo mejor son 20 tíos que se reúnen para beber y es como, esto es una mierda, ¿no? O sea, somos 20 tíos. Pero no hacen nada más. De vez en cuando intentaba traer a chicas de una, de fraternidades de chicas, sororities y tal, pero muchas veces eran ellos solos haciendo planes de tíos. Vale. Entonces eran muy los tíos, ¿sabes? Eran bastante paletos. Ajá, o sea, era un rollo, ya está, nos juntamos aquí para sentirnos que somos un grupo. Ver el fútbol, ir a un bar, jugar al billar. 20 tíos juntos. 20 tíos juntos. Vivían ahí algunos, luego había un presidente que era como muy responsable y muy formal. Pero no era nada de, ¡guau, qué locura la farra de ayer! Eran unos señores con un club de señores. No sé, me llamaba mucho. Recuerda tu nivel de inglés y cuando te fuiste para allá. It's amazing how my English is perfect, actually. But you want to know, actually it's a question right. Pero cuando fuiste, estaba ahí, o sea, te hablabas inglés, sí. Muy bien. O sea, habías aprendido en la carrera durante el cole y todo esto. O sea, fuiste en el cole que tenía... Tenía inglés, sí, y aparte yo soy un puto friki de verme pelis en inglés desde pequeño. En mi familia siempre hemos sido muy... Teníamos el plus. ¿Todo en versión original? Normal, sí. Mi hermano traía mucho de DVDs y pelis estas que creo que se podía poner en inglés a veces, algunas pelis, y las grababa y las veíamos en inglés con subtítulo. O sea, y también empezaste a consumir comedia en inglés, ¿sabes? De muy pequeño, sí, sí. O sea, yo empecé viendo... Yo cuando era pequeño, como mis hermanos eran dos mayores, yo no veía dibujos. Veía Friends, Seinfeld, veía un montón de mierdas así. Y luego mi hermano empezó a grabar monólogos de Paramount Comedy. De rollo, se grababan maratones estas de ocho horas, de rollo Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Castella. Y lo veíamos del tirón así muchas veces. Y luego a partir de ahí, yo ya como tenía el emule y todo esto, empecé a buscar rollo en internet, ponía top 100 mejores cómicos. Y me iba descargando uno a uno, me lo metía en el MP3 y me iba al final del cole, en la universidad, me iba en el autobús escuchando el rollo George Carlin, Lenny Bruce, Richard Pryor. Es que estos discos, tío, a mí me han flipado. Además que aquí todavía también Sabultura no la tenemos. Y con el podcast está empezando a aparecer un poco, o los audiolibros se empiezan a acercar, pero el álbum en audio de un monólogo es un producto que aquí no se conoce. Sí, yo estoy empezando en subirlo ahora el que tengo grabado a Spotify y subirlo como lo hacían ellos, que era como por tracks. O sea, como si fueran canciones, te escuchas el disco entero y vas cambiando como los bloques partidos y así puedes compartir si te mola rollo el bloque de, yo qué sé, de las drogas, pues te lo paso. Es que esto, tío, o sea, me parece que es, de nuevo, está cambiando para mí la forma de consumir comedia, con lo cual eso cambia la forma de hacer comedia. Y hay peña que yo creo que se tiraría las manos a la cabeza por eso, por pillar después de dos años y grabar tu puto monólogo y ala, ya está. Ya está, fuera. Pero también eso te esfuerza un poco a escribir un nuevo material. Claro, y es que creo que es necesario porque si no te quedas un poco estancado en lo mismo. Incluso a nivel creativo e incluso a nivel personal, yo creo, que es como que estás contando cosas de chistes un poco inmaduros a veces para ti, porque son chistes que contabas con 28 años, ahora tienes 33 y estás como, es que este chiste ya no me representa mucho. Claro. Entonces a veces te quedas estancado en un chiste que contabas que está guapo, pero que igual es una mierda y ya es como una cosa muy madura. En el cole, cole, pequeño, pequeño, hacías las coñitas y tal y cual, tenías como... Era un poco payaso, sí. Pero siempre había como dos o tres que se portaban mal, que también hacían reír, pero que se portaban mal. Yo intentaba como hacer reír a los profes también, que no solía salir bien. Vale. Como de mal. Pero yo me portaba bien, digo, o sea, no era el típico maleo, en plan payaso de gritar y tal. Hacía como un chiste intentándose el guay y la profe era como, cállate igualmente, es normal. ¿No tenías profes colegas? No. ¿Nunca? No, esto no existió. O sea, tenía profes que les hacía gracia y entonces había un profe que te decía, si os portáis bien los 15 minutos del final del viernes de la clase, voy a dejar que hagas un poco el su normal. Y me pasó alguna vez. Pero aparte de eso, no eran mis colegas, no. Era el enemigo. Era el enemigo. O sea, ¿tu recuerdo día de hoy del colegio en general es una época feliz en tu vida y tal? Hago un curso, igual tercero y cuarto de eso, pero el resto me parecía aburriísimo. Yo estaba siempre súper aburrido. Pero te digo que flipas. ¿Cuántas cosas quisiste ser? Cuando fueras mayor. Creo que nada. En plan... Te preguntaron que querías ser de mayor y era... No sé, señor. Señor, déjeme, por favor, tío por la tele. O sea, a partir de los 15, 16... A partir de los 15, 16, sí que igual quería hacer monólogos o hacer pelis o actuar en pelis o dirigir pelis. Pero antes de eso yo era como, yo quiero estar en casa viendo la tele, pero no quiero hacer nada. Y decides hacer comunicación audiovisual. Eso es. Porque sabemos que es el camino. Claro. That's the way. Sí. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Selectivo guay, o sea, porque las notas solían ser más o menos altas. Yo fui a la privada de la Navarra, ¿eh? Vale, claro, claro. Ahí, sí, sí. El quick pass. Sí. Yo creo que hubo una etapa que fue que mi padre se fue flipando económicamente. Porque, claro, teniendo ocho hijos tampoco te puedes flipar. Pero el año 2005, por ahí, cuando empezó rollo a la gente a fliparse, ¿sabes? Con el dinero. Mi padre, todo el mundo había de la pública, mis hermanos, menos mi hermano y yo, que fuimos mi hermano de un año más y yo. Creo que ahí mi padre se flipó y dijo, los dos privadas. Y luego llegó el 2010, 2011, y dijo, me cago en mi puta más. Claro. Y entonces yo fui a la de Navarra, pero aparte de ser del Opus, que, claro, a nivel creativo te censuran todo. Y luego te intentan meter mensajitos. Aparte de eso... ¿Cómo te intentan meter mensajitos? El profesor de antropología era un cura. Vale. Yo creo que ahí está todo dicho. Pero esto fue así. Sí, sí, sí. Sí, el dinosaurio se llamaba Adán. ¿Se llamaba qué? Adán. Exactamente. No había un dinosaurio, que era Eva. Exacto, y ya estás, así que está todo ahí. No, había muchos mensajitos, pues de repente había una clase que te traían, para hablar del aborto, te traían una señora que había abortado y te traían pequeños muñequitos de fetos, de cómo van creciendo a nivel que van pasando las semanas. Y tenías que ir pasándolos por la clase, muñequitos así, que van creciendo, en plan, seis semanas, ocho semanas, doce semanas. Como una matrosca de fetos. Eso es. Vale. Y pasando diciendo, esto es lo que vais a matar. Esto es lo que vais a matar. Y había una señora que había abortado. Claro. Y lo más cínico de todo es que la señora se dedicaba a esto ahora. Iba por coles y universidades hablando de que ella abortó y ahora se ganaba la vida, yo creo. Pero igual era el discurso, o sea, de abortar a hablar de no abortes. O sea, que no aborte porque ella lo había hecho y se arrepentía muchísimo. Se arrepentía. Y entonces contaba toda su experiencia de cómo había sido ver el bebé, que ella lo había visto, que no sé qué. Y todo esto era durísimo, súper obvio. Y él le había mirado los ojos y le había alargado la mano. Mamá. No, no, no. Not anymore. Siempre una serie de zombies, ¿no? En plan de, no sufrirás más. Claro, es durísimo esta mierda. ¿Esto con cuántos años tenía...? Tendríamos 19, por ahí, 18. Bien. O sea, como que... ¿Había risas o...? No, no, no. Había mucha solemnidad porque nos da por lo que te quiere meter en líos. Estás un poco acojonado. Joder. Y luego había, me acuerdo, había el profe este que era cura. Estaba guapo porque tú ibas, la nota, hacías un examen y para saber la nota tenías que ir a su despacho. Y entonces él no te llegaba a enseñar el examen. Él te hacía unas preguntas, rollo, vale, ¿en qué residencia estás? Y entonces yo había residencias de curas y las que eran como públicas y así. Y yo vivía en un piso y era como en un piso. Ah, vale, vale, vale. Ah, eres de esos. Y eran preguntas como, ¿tus padres están casados? No. ¿Esto es en serio? Cosas así como de cosas un poco rollo de ¿en tu familia? ¿Ves a mí en satán? No sé qué. Y entonces de repente te decía, vale, pues tienes un cuatro y medio. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Y no te he enseñado el examen nunca. ¿Nunca te he enseñado el examen? No, no. Te decía la nota así de una. O sea, había pequeñas cositas así, pero luego a nivel de escuela yo creo que estaba bien porque te formaban un poco de todos los campos. O sea, dabas un poco de historia, de economía, de política, de geografía. Dabas como, por alguna razón, para hacer comunicación, los dos primeros años eran como, primero tienes que conocer un poco el mundo. Y a ese nivel está guay porque aprendes un poquito, te da como curiosidad por un montón de campos distintos. Oye, en realidad tampoco sé la nota en comunicación audiovisual si vale para... No, no, a mí por lo menos no me valía para nada. O sea, no te han preguntado ningún programa, espérate, antes de que te contratemos. No cuentes chistes todavía. Exacto. ¿Qué nota tienes en la universidad? Un cinco y medio. Algo de aquí payas. Eso es porque vives en un piso, ¿verdad? ¿Vais a misa vosotros? Tú no vas a misa, cabrón. Entonces, estando ahí, el tema de empezar a hacer monólogos te sale cuando te vas a Estados Unidos, cuando estás en España, cuando empiezas a hacerlo, a probarlo. Empecé, yo creo, al final del cole, en la graduación del cole, había como que dar un discurso y me eligieron un poco a los delegados y luego me eligieron a mí también para dar un discurso. Y ahí me hice un monólogo insultando a los profesores. Haciendo un roast. Haciendo un roast a los profes y funcionó increíble. ¿Los profesores de gusto? A algunos, sí. A otros, yo imagino que no me dijeron nada. Vale. Y a partir de esa noche ya dije, yo creo que esto puede estar guapo. En plan, dedicarme un poco al monólogos. Pero luego estuve mucho tiempo, pues me hice un concurso en Arnedo, en La Rioja, cuando iba a igual segundo de carrera o tercero. Me comí una mierda que flipas, pero horrible. ¿Te acuerdas que llevabas? Estaba como relatos, así, como rollo Woody Allen. Y claro, no había chistes. La gente estaba como muy interesante, pero... Claro, ¿dónde me río? ¿Puedes hacer una pausa? Me tengo que reír. Y me comí una mierda que flipas. Y ahí luego, en verano, me fui, cuando me fui a hacer Antejas, me fui en verano a Nueva York a tener que hacer como prácticas. Y me fui a Nueva York y estuve a lo mejor un mes o así. Y ahí empecé a ir a bares, a monólogos. O sea, yo empecé a hacer monólogos por micros abiertos de allí. Y ahí es una locura, porque tienes que pagar para actuar en muchos cinco pavos. ¿Tienes que pagar para que te dejen subirte? Sí, ahora no sé cómo será. Cuando yo fui, tenías que pagar cinco euros para cinco dólares para actuar. Y el público era, a lo mejor, 30 cómicos. ¿Te habían pagado cinco pavos? Claro. Y entonces, cada vez que uno actuaba, se piraba. Claro, y quería probar y ya está. Y ya está, no quería quedarse a ver a unos matados. Entonces, si tú salías el número 28, te quedaban dos personas de público. O sea, si erais 30 de público, iban saliendo gente. Y cuando tú salías, no había nadie de público. Actuabas tú solo. Pero nadie, nadie. Se iban pirando. Igual quedaba el de la sala, el presentador y un colega suyo. Hostias. Y me pasaba mucho, porque yo creo que ponía mi nombre y ponía Pablo y Barburo. Pues la gente sacaba el papel y lo volvía a meter. Y decían, es porque ya no le voy a sacar a un... ¿Qué coño es esto? ¿Qué quieres ser? ¿Qué pones aquí Pablo y Barburo? Porque además en esto, no sé, yo tampoco entiendo esta parte que veo mucho en comedia, que es en plan, puedes tener una agenda apretada y no quieres gastar tu tiempo en cosas, pero ver comedia de la peña que está haciendo cosas también y está empezando, es súper interesante. Sí, lo que pasa es que allí había mucho de gente que se iba a desahogar. O sea, a lo mejor era una señora que trabajaba en un banco y iba ahí y su bloque era... Mi jefe, menudo hijo de puta. Y no había chistes tampoco. Había que emborracharse y hablar de su jefe. O sea, iba ahí al rant puro. Era como un karaoke de... Eso es. Había muchos de eso. Son trabís mierdas. Gente como que ya ni se creía que ya dedicase a la comedia, iba ahí como despechada. Coño, pero ¿no había nunca nadie que no fueran cómicos viendo esto? No, no, o sea, luego te hacían creer rollo, ven a este show porque aquí suelen ir ojeadores de, yo qué sé, de Jimmy Fallon, no sé qué, o de Colbert. Y tú, ah, vale, vale, de puta madre. Y luego no había nadie, o sea, era mentira. Era para que se llenara de gente. Es que es una movida muy sordida a nivel de negocios. En plan, voy a cobrar a Peña para que actúe delante de gente que ha venido a actuar. Y eso es mis ingresos. Claro, y luego se iban inventando como tramos. En plan, una vez haces muy bien el Open, te invitamos al show. Y el show somos, en lugar de 20 cómicos, 5. Pero yo una vez llegué a ese y el show era, ahora no hay público. Hay que salir a buscar público. Entonces estabas fuera del bar diciendo, ahora, ¿podéis entrar en el monólogo, por favor? Ahora no sé qué. Y erais 5 matados en la calle pidiendo a gente que entrara. Esto lo he visto en Crashing, la serie esta de Pete Holmes. Sí. ¿Lo viste? No, vi un capítulo y no. Es que esto lo vi ahí, que hay un momento que están en una esquina, dos cómicos, diciendo, pero no, yo estaba aquí antes. A nosotros nos pasó, lo conté, alguna vez que estábamos fuera pidiendo que la gente entrara y de repente entramos, habíamos metido como a 3 o 4 rollos holandeses o algo así, como gente que ya era como perdida, en plan, ¿dónde estoy? Y entramos y había un cómico que nos había robado al público. En plan, había entrado otro cómico de otro sitio y estaba actuando para nuestro público. Hostia, iba. Iba la gente robando público allá. Súper desleal la movida. Pero era durísimo porque, o sea, agradecías mucho luego venir a Madrid y poder actuar en cualquier sitio, porque ya llevabas un montón de tiempo diciendo, es que solo quiero actuar, aunque sea para 20 personas, es que lo que sea, por favor, mientras haya un público. Claro. ¿Y dónde vivías en Nueva York? Viví en Harlem, como en la 120 y algo, la 130, y luego la vez que volví, cuando vine a Madrid y tal, que te había dicho que iba a ahorrar y todo eso, luego me volví allí y viví en Queens, en Woodside. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? La segunda vez tuve tres meses. Esa vez ya me fui como pensando que me iba a quedar a vivir ahí. O sea, te ibas con el plan de voy a... Con viaje de ida y a ver qué pasaba. Y a dedicarme a esto a full. Sí. ¿Y qué pasó? Los sueños rotos. Vale. ¿Cuántas veces se han llorado en este podcast? Alguna y que otra. Ah, sí. Sí, sí. ¿Has visto eso? Sí, sí. No, cuando llegué allí me empecé a dar cuenta como de que realmente echaba de menos a mi familia, de mis amigos. O sea, toda mi vida había pensado, rollo, me iré allí y seré el puto amo. Pero allí... O sea, ya no es que fuera duro, que eso también, pero eso me da igual, porque también era duro aquí en Madrid. Era más que era como con quién comparto esto. O sea, cuando cada vez que algo me sale bien o hay un monólogo que me va bien es que no tengo nadie con quien hablar. No tenías ni compañeros de pisos, ni colegas, ni gente. Era gente... La gente era muy individualista. O sea, la peña era como el curro, una birra y luego estudiar para sacarse un máster de no sé qué. O sea, la gente que yo veía era como peña que había tenido una carrera y tenía unas deudas que flipas. Y entonces no podía ni salir de casa prácticamente. Porque ahí le acabas la carrera y a lo mejor debes 40.000 dólares. Y además tampoco es barato Nueva York para vivir. No, no. Y todo el mundo está en la mierda. O sea, peña como que va en el metro, va a un trabajo, vuelve a otro trabajo, se va... Y todo el mundo está medio deprimido. Entonces ya solo la vida allí ya era una mierda. A nivel de... Yo lo veía y decía, es que yo no quiero este tipo de vida, que es ir a trabajar y sobrevivir. ¿Y qué curranas? Allí no curré. Ahorré muchísimo dinero aquí. Bueno, muchísimo. Ahorré como 5.000 pavos. Ajá. Y cuando fui allí vivía con un colchón en el suelo, con una manta. Y no tenía nada más. Para hacerlo durar hasta que encuentres alguna movida. ¿Y cómo era tu búsqueda de trabajo? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo hacías? No, yo empecé allí yendo mucho a bares. Como yo decía, voy a dedicarme solo a monólogos durante un mes o dos para ver si sale algo de esto. Pero ya cuando llevaba un mes yo dije, yo no me puedo quedar a vivir aquí. O sea, es que esto es... O sea, no tengo a mi familia que están todos allí. No tiene sentido que esté cada vez que llevo a casa llamar a todo el mundo que está allí. Para eso me voy allí. Entonces era como que realmente el sueño no compensaba. O sea, no habías hecho muy bien los cálculos de nada. El sueño borracho de cuánto quiero a mi familia. Vale, exacto. Había pensado que quería esto a mi familia y esto a mi sueño. Y luego de repente dije... Y al no estar, claro, tío. Claro. Pero está guay porque te curas un poco de eso de tener una ambición y un sueño que es un poco absurdo realmente. O sea, está guay que este te rompa los sueños, yo creo. Bueno, es como un recálculo de la ruta. O sea, te rompe el sueño y dices, espérate, igual no estaba yo. Claro, igual no tenía sentido. ¿A qué quiero petarlo aquí y luego estar solo? O sea, ¿qué consigues con eso? Bueno, pero yo pues también un poco la vida de cada quien es esto de... Tú tienes una brújula que te va diciendo, no, no, es por aquí. Y entonces por ahí de repente hay un muro y entonces tienes que decirle a la brújula, no. Sí, además es que incluso si no lo hubiera hecho nunca ahora estaría aquí y seguramente estaría pensando... Uf, todavía me voy a Nueva York un día. No, no, mejor aún. Es que si me hubiera ido... Claro. Ahí la habría petado. La gente estaría diciendo... Ahí la habría petado a saco. Claro, pero al final eso luego lo guay de eso también es que lo adaptas un poco a tu vida, que es como... Yo no quiero ser viral, ser famoso y todo eso, lo que quiero es ser feliz. Entonces no tiene sentido ser gracioso para ser feliz. Tienes como que cambiar el orden y decir soy feliz y yo voy a ser gracioso. Pero hubo momentos donde las prioridades eran al revés y te estabas flipando. Claro, al revés totalmente. Antes era como cuando sea gracioso ya seré feliz. Claro, cuando sea viral y me conozcan y tal, ahí ya me ocuparé un poco de mi persona y de lo que me hace estar guay. Hostia, pero es un poco... Pero fue duro, o sea, fue dos o tres meses de estar muy solo en Nueva York buscando rollo qué puedo hacer para petarlo rápido y así ver si me gusta esto, ¿no? ¿Qué época del año era? Noviembre, diciembre, enero, por ahí. Que te comiste en invierno... Tenía un agujero en la pared donde se suponía que iba el aire acondicionado y el que había habido ahí sabía que iba el aire acondicionado y había puesto una tapa. Y yo dormía con el plumífero y un gorro. Vinieron mi hermano y mi hermana a verme y decían, ¿qué coño haces aquí? O sea, lárgate de aquí, ¿por qué estás aquí? Vente. Vente, ¿por qué estás en esta vida? ¿Y tú qué te dirías? Yo tendría 25 años, yo creo. ¿Pero y cómo justificabas esto ante tu familia? No, ellos ya entendían que yo era un flipado y que siempre había querido irme allí a hacer monólogos. Pero luego, incluso estando allí, había 30 cómicos y todos eran de Estados Unidos o de Canadá o de Reino Unido. No había nadie que dije... O sea, cuando te vas a pensar de 7.000 millones de personas, 8.000, solo a mí se me ha ocurrido esta su normalidad. Igual soy tonto, ¿no? No hay nadie rollo de Ucrania... I have a dream, I want to succeed here. De vez en cuando, ¿no? Hay un cómico brasileño que sigo bastante, que va mucho al Comedy Cellar, que de repente... Pero ya te digo, es uno. Otro italiano que no sé qué, pero es uno cada tanto que de repente le funciona por... No, incluso yo en los monólogos no me iba mal. O sea, la gente tenía un par de amigos cómicos allí y yo creo que la gente se reía y tal. Tengo un monólogo ahí subido en YouTube actuando allí. O sea, pues esto no lo he visto en mi búsqueda. Tengo muy pocas visitas. Eran en un sitio que se llama La Fin Buda. Ok. Era un bar así que estaba en la calle esa de McDougal Street, donde está el Comedy Cellar y todo esto. La Fin Buda, tío. Es que me suena haberlo visto. Bueno, si me acuerdo del Blue Note o algo así, que está también al lado del Cellar. Sí, está un par de jazz. Y luego está el Fat Cat. Ahí empezó Woody Allen, creo, en el Blue Note, ¿no? Exacto, sí, me parece. Exacto. Sí, sí, que es un bar de... Está muy guapo darte una vuelta por ahí y ver todo lo que es. O sea, toma esta chula. Y el Cellar también a mí es algo que me gustó mucho cuando fui... Claro, yo cuando ya llevaba un par de meses ahí, ya dije, me voy a tomar esto como un máster. Me voy a dejar mi dinero aquí y voy a empezar a ir a todo lo que pueda. Y me fui a ver a John Stewart, a Colbert, a Letterman. Fui al Comedy Cellar como tres veces. Vi a John Mulaney, vi a Dave Attell. Claro, o sea, hacer el post-foro. Ya fue como un puto máster eso. Bueno, es que eso también está guay, ¿no? Esta cambiada de perspectiva de, no, yo he venido aquí a sobrevivir, con lo cual tengo que hacer acopio, no gastar... Sí, sí, era... Vivía en la mierda, o sea... Bueno, pero en el momento en que eso se va y dices, yo ya me voy a ir... Claro, pero tampoco tenía mucho que gastar, o sea... Ya, bueno, pero por lo menos, pero... Voy a ponerle carne a los Spaghetti. Vamos a ir a los locos, tío. Sí, sí, es el... Pero cambiar esto y entonces te conviertes en un turista. Y en el plan de, bueno, ya puedo... Sí, relaja mucho más, pero es que te pasa un poco a nivel vital también. De repente es como, ya no tengo que estar loco con este sueño, sino que puedo disfrutar un poco de las mierdas, tío. Y en general, como ciudad, ¿te moló en Nueva York? No, no. O sea, pero por lo que te digo, que todo es muy... O sea, no hay un... Pasa mucho en Estados Unidos, a mí, yo tengo amigos de Texas y tal, mucho, y te he seguido bastante. No hay como una plaza, o sea, no hay un centro. Es como que tú vas a Dallas y no hay una plaza de sol, no hay una puerta de sol o la calle mayor, la plaza mayor. Todo es como el centro comercial, el estadio y ya está. Pero no hay... No sabes dónde está la gente, la gente no está andando por la calle. Es como coches. O sea, en Nueva York igual más, pero si vas a Dallas, si vas a Los Ángeles, si vas a San Diego, a San Francisco, todo es... Vas por la cereba solo. Sí, es verdad. Y no hay movimiento como eso en las plazas, que se junte gente o que no hay movimiento en la calle. O comercio de, yo qué sé, me voy a, yo qué sé, a una cafetería y luego voy a una librería al lado y me voy... Todo es como que para hacer eso tienes que ir en coche al centro comercial y luego volver. Y están como estos que no son centros comerciales, sino que son como parkings con tiendas. Claro. O sea, aquí hay uno, el Aeron City, creo, que es un poco así. Es algo... O sea, no sé si lo llamaría parkings, o sea, centro comercial, porque en realidad... Y hay algunos que son pequeñitos, como en Breaking Bad, el ejemplo más claro es donde está la oficina de Saul Goodman. Sí, un poco de ese palo, sí. Que es un piso bajo con... Pisos bajos y tienes eso, un lugar de abogados, una tintorería, una no sé qué y ya está. Y una licorería y una tienda de armas. O sea, yo creo que es mucho más solitario todo. Claro, sí. No hay vida social en los espacios públicos. Para mí no. Y luego hay mucho de, pues, eso como que todo el mundo está intentando salir adelante. No hay... No sé, lo vea muy de sobrevivir. A mí me pasó mucho y me sorprendió mucho cuando estuve en... Yo no estuve tanto tiempo, yo fui un plan de tres semanas o algo así. Pero me sorprendió mucho ver que la visión que tenemos aquí, que en realidad es como si todas las películas que has visto fueran propaganda de algo que no es real. Claro, sí. Y luego vas allí y todo te parece como que han enmarcado muy bien la calle justo. Es justo donde tocaba. Lo guay. Pero luego además que hay una desigualdad social tremenda, un nivel de pobreza loquísimo, una suciedad brutal y dices, hostias. ¿Cómo es la peli esta de Bill Murray atrapado en el tiempo? ¿No es la de Passatón y Phil? Realmente ese pueblo no existe. O sea, habría un coche que estaría en el hotel y en coche irían al centro, comprarían una mierda y se irían en coche a su casa. Claro, sí. Pero eso de ir paseando y pisar un charco y no sé qué. ¡Hola, vecina! Los señores que te dicen no sé qué. Eso no lo he visto yo ni en Denton, que era un pueblo muy pequeño. Claro, claro, claro. No hay... Sí, sí. Es como una idealización de algo que ni siquiera están viviendo ellos mismos. Incluso si luego vas a Los Ángeles, todo es así. Todo es un poco cartón-piedra y es todo como... No hay mucha historia. Mi amiga que vino aquí era como... Sacaba fotos a todos. Era como... Esto tiene más de 100 años. Esto es increíble. Pero ahí el país es tan joven que es como... Todo es reciente. Este es nuestro edificio más viejo y es un Starbucks. Claro. Es muy difícil. Es un poco deprimente. Cuando estuviste en Texas, el entorno en el que estabas, ¿era también religioso o...? No, claro, no. ¿No había nada de ver así? Había típica gente que eran baptistas y así que te decían, ven a la iglesia, que yo lo veste, no sé qué. Y fui alguna vez porque eran mis amigos, pero... Pero porque yo vivía en una residencia y me llevaba bien con todo el mundo. Porque ahí la vida en la residencia era estar en la sala donde estaba el billar, que había una tele y así. Y había un ping-pong. Y me pasaba ahí todo el puto día. ¿Y era cuarto compartido o solo? Compartido. ¿Con...? Era un chaval que se llamaba Will. Ok. La verdad es que he vivido con gente que si lo cuento, luego la gente no se lo cree. ¿Por qué? Era un pavo que tenía el pelo largo así hasta aquí y hacía... Hablaba todo el rato como lánguido, como... ¿Estabas fumado o qué? Yo creo que no. Creo que estaba drogado de drogas de estas, ketamina o cosas de estas. Ah, vale. Ok. Pero siempre hablaba... O sea, te hablaba todo el rato... Y luego te gastaba por más. Te decía... Don't go outside. There is a turtle that wants to eat you. Y te decía... ¿Por qué? La tortuga que te quiere comer. ¿Qué? Y luego hacía como... Era muy... Como que se... Se secaba el pelo, me acuerdo. Despertaba a las siete de la mañana y se quedaba igual media hora secándose el pelo. Y yo dormía el lavabo suyo, daba el secador, pasaba justo por su cabeza y daba en mi cara. ¿Qué dices? Pero no te dormías, ¿no? Teníamos dos... Una habitación era súper pequeña y teníamos una cama él y otra cama yo. Vale. Y había un lavabo. Y luego el baño era compartido también. Y me acuerdo de estar a las seis de la mañana con... Con todo el aire caer en la cara. Y luego... Con el aire entrándome en la cara. Luego hacía cuadros de sí mismo, pero con tetas. O sea, cosas... Se sacaba fotos de él con los pezones, los pintaba de naranja y tenía como puestos en la pared. Wow. Era un tío súper... Muy especial. ¿Y sabes que ha sido esta persona a día de hoy? ¿Tienes idea? No. La verdad es que creo que se fue a Nueva York a hacer algo de estilismo o algo así. Pero tengo muchos amigos de allí con los que sigo hablando porque luego... Tengo una amiga que va a un campamento allí que fui hace un par de años, que voy a ir este año también, que son como niños que han perdido un familiar. Hostias. Y entonces van ahí como... Hay un psicólogo y tal y hacen como duelo, terapia de duelo y tal. Y fui hace un par de años y está... Es increíble. Porque además ellos te dicen, estamos aquí haciendo el bien. Y entonces estoy jugando de baloncesto. Tienes un tiro con arco. Esto es la hostia, nina. Tengo que pasármelo bien. Sí, pero ¿qué tal esa experiencia, tío? Guapísimo. Muy guay. Porque ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que hacen para ayudar en el duelo? Más allá de las actividades... Tienen psicólogos y entonces hacen como mucho entretenimiento y tal y luego hacen terapias de grupo con los chavales que han perdido un familiar. Y entonces hacen... Pues igual les hacen pillar muñecos y representar una escena de su familia. Y entonces a través de eso les analizan un poco y les dan un poco de consejo y tal. Luego hacen como eso, pero con dibujos en piedras, que pueden dibujar una piedra para la familia que han perdido. Y la tiran así al lago. La dejan en un sitio así, en el... Es muy bonito. ¿Y cuándo has cometido ahí o qué hacías? Yo era un poco eso, hacer el payaso, entretener a los niños. La etapa de actividad. Luego iba a las sesiones con ellos de terapia y era jodísimo. Porque yo sabía, algunos que decían, alguien quiere contar la historia de cómo murió su familiar. Y entonces de repente un niño de 10 años contando cómo su madre estaba cenando y de repente le dio un ictus y se cayó contra la mesa. ¡Guau! Y estaban todos los niños llorando y yo estaba... Cada vez no llores. Era bastante loco. Y entonces yo tengo mucha relación con la gente de allí, con amigos que vienen aquí y yo voy allí. ¿Tú has tenido que vivir esto? ¿Duelo tú por tu parte? No. Bueno, tengo un colega de Texas que se murió en un accidente de coche. Pero aparte de eso... Es que esa parte, cuando se muere Peña, familiares o alguien cercano, es una movida. En realidad, porque por mucho que tengas gente cerca, es un sentimiento de soledad absoluta. ¿Tú se lo has vivido? Sí, tuve un año muy loco que se murió mucha gente de mi familia. Así seguidos, cuando tenía 16 años o así. Pero luego eso, pues un abuelo o un tío o algo así. Y pese a que no fuera alguien que vieras todos los días, pero era alguien que era parte de tu realidad. Aunque lo vieras cinco veces al año, da igual. Pero es alguien de quien se habla, que está, que te manda una foto, que no sé qué. Es muy raro que esa persona no esté. Y me parece muy guay ese tipo de cosas, de acompañante. Porque son otros niños que además se conocen a otros niños que están pasando por lo mismo. Entonces, está muy guay. Es que eso es lo que dices. Porque por mucho que... Si tú no estás dentro... O sea, la única persona que te podemos saber es alguien que está dentro de ese núcleo. O de tu familia mismo, que también lo está viviendo y es en plan de bueno... Y además se les ves en otras fases. En plan, tú estás un poco en negación y ves a otro chaval que lo cuenta. Y eso te envalentona un poco a ti a contarlo también. No, no, la hostia, tío. Está muy guay. ¿Tú fuiste también e hiciste teatro infantil? También, sí. ¿Y esto cuándo fue? La verdad es que estamos haciendo unos saltos temporales que son locos. Yo tenía televentas en Movistar. Sí. Me quería pegar un tiro, la verdad, porque era malísimo. Vale. Pero me hacían escuchas y me decían un rollo de 1 al 10. Me analizaban. Y me decían, has tenido un 5,15 sobre el 10. No puedes tener... No eres capaz. O sea, no es solo no vender, sino que encima les dices cosas para que no compren. ¿Qué dices? Porque yo les decía, ten en cuenta que esto no está al IVA. Ten en cuenta que el router le tienes que comprar no sé qué. Y me decían, no, omite eso. ¿Para qué cuentas eso? Y tú hacías porque te sentías mal si la gente no sabía bien. Claro, me sentía fatal en las señoras y así. Esto no era la empresa de Movistar. Era una empresa anexa a Movistar. Movistar nunca haría tal cosa. En cambio, boláfano. En cambio, unos hijos de puta. Entonces, cuando estaba de televentas, empecé a buscar castings de teatro. Pero yo nunca he estudiado interpretación ni nada. Pero buscaba en solo casting y páginas así chungas que no sé ni me habían dicho a la gente que estudiaba teatro. Para buscarme cualquier curro de interpretación o así. Para salir un poco de ahí y currar algo de que fuera más fácil. Y me hice un casting de teatro infantil. Y luego me pillaron la primera. Simplemente había que saber inglés, yo creo. Hostia. ¿Y qué tal esta etapa? Muy loco. Estuve tres años o así. Y era, sobre todo loco en el horario. Porque igual, cuando tenías que estar a las ocho de la mañana en un colegio. Si, por ejemplo, era en Toledo, tenías que despertarte a las cinco y media, seis. Ir a una furgoneta en Atocha. Salíamos los cuatro de Atocha a Toledo. Montábamos entre los cuatro. Éramos tres actores y el técnico. Montábamos unas como metales y todo. Poníamos unas telas que se pegaban los metales. Y hacíamos un pase a lo mejor a las nueve y otro a las doce y media. Wow. Y luego me acuerdo, volvía a casa, comía. Me echaba la siesta y me iba a escribir a la biblioteca monólogos. Y me iba a los bares, a micros abiertos, a Madrid Comediclub y así. José, que al final sí que madrugaste, para la fraternidad, ¿no? Pero para esto te tocó. No, esta mierda. Estuve dos o tres años que íbamos de ciudad en ciudad. Tú hacías la obra de teatro igual en Coruña y te cogías el coche y te ibas a Vigo. Actuabas ahí y así. Y hacíamos igual cinco días a la semana, dos o tres pases al día. ¿Y te costó, aparte, al principio, actuar para niños? ¿O era algo que te fue fácil? Era increíble. Está guapísimo porque los niños interactúan mucho. Entonces tú sales y yo hacía mucho de malo y era increíble. Porque tú nada más salir y estarían los niños. ¡No, malo! ¡Malo, cabrón! Sí, pero malo en plan qué. Claro, yo hacía, por ejemplo, hacía del Stromboli y el malo de Pinocho. Que es un pavo con barba. Y yo me flipaba muchísimo. Podría improvisar. O sea, igual una escena que hubiera un minuto, yo la hacía de cinco minutos. Y te ponías como en plan... Hacías de los niños, sacaban niños, le decían, ¡Oh, bueno, Justin Bieber! ¡Ja, ja, ja! Y los niños, ¡Ah, te has dicho que eres Justin Bieber! Una mierda de chistes, pero a ellos les flipaba. Y aprendiste, ¿tú crees que...? ¿Cómo decirlo? ¿A conectar con tu niño interior de alguna manera? ¿Ese divertimiento de estar en el escenario para divertir? Sí, improvisar y hacer el tonto de actuar para los niños y para los profes. Y además te mete mucho en el rollo eso de... Haces de malo, pero también quieres caer un poco bien a los niños. Entonces, primero eres el malo, pero te lo sientes al ganar. Y es un poco también lo que vas a hacer un poco eso. A veces dices una premisa que la gente dice ni de puta coña. No estoy contigo. Claro, y luego tienes que sacarlo un poco adelante. Y eso te da práctica para eso. Sí, con esto me viene a la mente el cierre de tu show, del monólogo. Es un poco esto. Sí, un poco sí. Es un poco. No lo destriparemos para que la peña lo vea. Porque de nuevo, vamos a dejar en la descripción aquí estará el link. ¡Oh, yes, baby! Para que la peña vaya a verlo. Uf, voy a tener una cantidad de follows, niño. Pero está muy guapo, tío. Que te lo dije por un mensaje que me gustó mucho, tío. Y me parece, aparte de, pues, joder, lo habéis grabado con una calidad muy guapa. Sí, sí. Fueron varias grabaciones. Dos grabaciones el mismo día. Un pase detrás de otro que es que si lo has hecho alguna vez es una puta locura. Porque estás... Cuando haces el segundo paso no sabes si estás contando algo que acabas de contar o lo has contado antes. Hostia, claro, porque vas con el guión en la cabeza y vas con la línea. Claro, hombre. Claro, igual estás diciendo algo y dices, ¿es posible que acabe de decir el mochiste dos veces o lo he dicho antes? Porque me acuerdo de haber estado aquí diciendo esto. ¿Cuánto rato había entre una y la otra? Hubo una hora y media o así, pero a mí me gusta hacerlo más rápido. Incluso he hecho muchas veces dos pases y una ola me da de sobra para... Para hacer el reset. Es que si no ya más largo que eso te empiezas a venir un poco abajo ya de energía. Me parece como lo que has elegido o el material que has elegido, que hay una parte que hablas muy personalmente de cosas suyas, que le metes chistes. Pero hay bastante exposición personal. Tengo mucha más facilidad de hablar de antes de 300 personas que de una. Y no sé por qué, me sorprendió para bien, pero me esperaba quizás más política. Pero igual porque habías visto el Fiveta que hice de política. Sí, por el Fiveta que habías hecho de política, exactamente. Ahí fue totalmente. Es lo único que había visto tú anterior, como grabado. Claro. Era esto. No había visto los shows que habías hecho antes en pareja con otros cómicos y tal. Porque no están grabados y nunca los he llegado a ver. Y luego otra parte por el intermedio y porque estabas... Por haber estado dentro de esto y me sorprendió en Panaguay. Yo es que no... O sea, la política me interesa, pero me parece que el mundo abarca muchas más cosas. Entonces me aburre un poco estar centrado solo en la política. Y me parece que los últimos dos años, cuando yo he estado en monólogo, la gente estaba un poco harta ya de la política. Con todo lo del COVID y tal, la peña estaba un poco como queremos evadirnos. Entonces lo enfoqué mucho por ahí, por hacer chistes un poco más absurdos y un poco más a lo light. Luego hay un par de cositas del Rey y un par de recaos. Pero detallitos. ¿Cuándo te planteas al grabarlo? Yo desde siempre había querido grabar el monólogo. O sea, había grabado en Comedy Central. Lo que pasa es que en Comedy Central me mola mucho, pero la forma que tiene de trabajar es muy como producción en masa un poco. Como que te llevan a un bar y graban cinco monólogos iguales. Entonces yo quería hacer uno como el especial que me ha molado a mí siempre, de Chris Rock, de Richard Pryor. Hacerlo mío personal en un sitio, un teatro. Y entonces siempre había querido hacerlo. Lo que pasa es que esta vez me flipé ya y dije, lo quiero hacer guapo, guapo. Y quiero saber cuánto me va a costar eso y hacerlo bien. Y te lo has autofinanciado, está todo... Mucha pasta. Y para elegir, claro, le están pensando en elegir el espacio, porque tienes un espacio que valga para que la gente lo vea, pero que también para grabarlo... Esto, el director del especial, Héctor Lázaro, él tenía fichado este teatro ya desde hacía tiempo. Como que él le había visto bolos ahí, ese teatro abadía de Madrid, que es como una especie de cripta que le han renovado. Y cuando vi las fotos dije, esto es la hostia, tío. Está muy guapo. Aparte yo quería un sitio de 300 o así para poder hacer dos pases y no... Porque si veo un sitio de 500 a lo mejor lleno un pase, pero el segundo igual, no tengo la idea. Yo suelo llenar 300, 400, no me meto más. Entonces quería hacer dos pases en un sitio de 300 o así y quería que fuera un teatro, no quería que fuera un bar, porque quería... Escuché una vez a Chris Rock decir como que si tú lo haces... El sitio en el que la gente te ve a actuar es donde ellos creen que tienen que ir a verte. Entonces si tú actúas en un bar, la gente igual luego no te viene a ver el teatro. No sé si es como de reales, pero lo escuché una vez que se lo dijo, creo que así Salsar, y que le dijo, graba en el Madison Square Garden y así la gente sabe que tiene que ir a verte a un puto estadio. Y así luego te asocian un poco con eso. Hombre, porque en realidad cumple dos funciones. Es un producto para que, pues sí, que se vea en YouTube y eso te genere views y eso se puede monetizar o lo que sea, pero creo que el mayor cometido que cumple es que sirve de promesa para el siguiente show que te va a ser vivo. Claro, yo es que no sé ni financiarlo. O sea, no sé cómo se financian las visitas. O sea, si tú lo sabes hacer, te puedes entrar en mi usuario. Te lo juro, cuando ponemos te lo miro, tío, ¿qué dices? No, no, porque cuando le fuimos a hacer ponía algo de que me tienen mil suscriptores o algo así. Yo empecé con el canal de cero, no había hecho ninguna promo ni nada y mi idea fue, lo pongo y ya luego hago prom. Entonces arrancó muy lento el vídeo, lo empezaron a ver muy lentamente y ya fue subiendo visitas, pero dije, esto no va a ver nadie, parecía que le iban a ver 5.000 personas. Porque tú, o sea, llevas, todo lo llevas tú, llevas redes, las redes sociales, la edición de las cosas. Es que yo no suelo subir nada, o sea, esto lo editó Héctor también, el director, pero las redes sociales mías me las llevo yo, lo que pasa es que las llevo fatal, o sea, no se hace nada. O cuando haces shows y tal, ¿usas tú las redes para promocionarlos? Sí, subo stories, pero horribles, o sea, la gente no quiere verlas porque siempre hago un truco que es ponerte un poquito de, una foto de mi vida y la prom. Y la gente siempre es como, hijo puta, ya sé, deja de hacerme el anuncio de la prom. Bueno, no, pero es que... Pero es un cebo súper cutre, en plan, mira, yo con mi familia. Exacto. Por cierto, ven a verme, putos. Utilizando a mi familia. Y además cada vez hay que ponerse más creativos con cómo haces promo, porque si no lo saltas. Yo lo salto, tío. Pues no lo saltes, cabrón, que no sé cómo hacerlo. Pues esa es la cuestión, que hay que ponerse... A mí, por ejemplo, me parece muy inteligente como lo hace David Suárez, que te pone un trozo de algo de su programa o de lo que sea. ¿En formato reel o story? Exacto, en reel. Ah, vale, vale. En reel te pone un trozo de reel de lo que sea de vídeo, de directos en directo o de lo que esté haciendo, y cuando acaba, te ponen las fechas y ya está. Claro, pero es que David es un genio de esto, el cabrón. Se mueve solo en esto, el cabrón, desde los 15 años. Es que sí, sí, sí. A mí me da mucha envidia y muchas veces veo cosas que hay y digo, voy a hacer esto. Hay gente que yo creo que es como que han crecido con esto, ¿no? Y entonces se les da de puta madre igual Carol también, yo creo, que se mueven en las redes muy bien. Yo es que para mí es como una herramienta que me acabas de dar y me dices, usa esta cosa. Y es que no quiero, o sea, no sé usarlo. Pero ¿cuánto tiempo hace que usas redes, Instagram y así? Empecé, creo que ya estaba en la resistencia, creo. Llevaba un año o así. Empecé, pues empecé ahora dos años o así que tenía bolos con Iggy y me sentía mal porque él hacía toda la promo y ya empecé como igual tengo que hacer yo un poco también. O sea, estoy explotándole al pobre Iggy a que suba en las promos y yo me estoy llevando aquí la mitad del dinero. Entonces me lo hice un poco por culpabilidad. Eso es un motivo por el que hacemos muchas cosas en la vida. Y luego ahora a nivel, yo no puedo no tener Instagram, o sea, necesito poner las stories de los bolos porque si no, no viene nadie. Claro, es que es esto, la autopromoción es esto y más luego que puedes, has puesto algún anuncio en plan de paid de que se paga para que se lo vea más gente. No, claro. No sabría hacerlo. Es que ya hay toda una movida. Claro, a mí lo que me da más miedo ahora es el algoritmo que la gente, veo cómicos que están aterrados con el algoritmo que están como gratis que hacer esto para el algoritmo. El algoritmo ha pedido como ser parte de una secta o algo. El algoritmo quiere que pilles a tu hijo, lo subas a esa roca y lo sacrifiques. Y me da un montón de mal rollo por eso. O sea, al final el monólogo igual no es la mejor idea porque tendría más sentido cortarlo en cachitos e ir subiendo en el reel, se imagina. Ir espaciándolo durante el año como puede hacer Galder o Juan Dávila. Esta gente que sube pequeños vídeos y lo petan, lo revientan. O sea, a nivel de llenar bolos es mucho mejor. Yo esto lo veo mucho con muchos cómicos lo hacen pero el que más lo hace de Estados Unidos es Anthony Jeselnik. Ah, sí, no sabía que lo hacía. O sea, es que si te entras en su Instagram puedes ver el show entero solo de ver reels de 40 segundos. ¿Pero ha grabado entero y luego lo ha cortado en cachos o lo ha subido en cachitos de primeras? O sea, él tiene sus especiales y luego los ha ido cortando en cachitos. Entonces los va cortando pero te estoy hablando de 30 segundos, de un beat. ¡Pum! 40 segundos, tal. Todo subtitulado y ese, tal. Pues yo podría pagar a alguien para que hiciera eso. ¡Joder! Pero tendría que hacer cosas. Bueno, me gusta hacer cosas. Ya, loco, pero... Pudiendo ganar menos dinero y no haciéndolo. Pero, joder, en realidad al final es muy poco lo que tienes que hacer para mejorar bastante el alcance de las... O sea, esto me dice mi hermano. Mi hermano es empresario y está siempre así, rollo, hace esto, hace no sé qué. Y para mí es tal dolor de cabeza pensarlo. Sí. O sea, es que no... O sea, me parece como que no podría ya hacer chistes. Tendría que ser un empresario que se dedica a cortar los vídeos. Pero no puede ser súper compatible las dos cosas. No puedo, no puedo. Me cago al suelo. Vomito. Me vomitaría encima. Un ataque epiléptico, ¿no? De repente... Me daría un vomito aquí y me caería al suelo. ¿Qué pasa eso con muchos... Es que somos unos más... ...artistas y creadores que no os ponéis a hacer las cosas, tío. Por eso hay mucho... A nivel de empresarial veo a mucha gente que es como que... Hay un negocio entero de gente que dice como eres un normal yo voy a llevarte tus redes... Es que es tío. Voy a encargarme de hablar con esta marca... Pero eso es lo bonito que haya como un ecosistema. Sí, sí, sí. Está guay. Yo solo... O sea, y esto no me canso de decirlo, compañía, cuando me junto con cómicos o cuando alguien está empezando un proyecto y te habla en plan de ¿Cómo hago para presentar esto a algún lugar, no? Esto de podcast o a lo que sea. Que es... Al igual que haces un curso de stand-up o haces un curso de stand-up hacer un pequeño curso de cómo llevar a una empresa es que es extremadamente útil porque tienes más poder de decisión. Pero ¿no te parece como que nos da pereza y ya está? Sí, sí, de lo mejor. Y eso es lo peor de todo. Sí, yo es que lo entiendo. O sea, entiendo la pereza. Solamente que... Somos normales. Yo creo que estoy ganando el 20% del dinero que podría estar ganando. Pero seguramente, tío. Pero te lo aseguro, eh. Pero es lo bien que duermo. Vamos, sí. O sea, también es esa cuestión, ¿no? O sea, la ambición de uno tiene que estar en base a lo que la felicidad que le pueda generar en los frutos de esa ambición. Si eso te va a generar angustia y pasarlo mal, pues igual no. Es que ya solo plantearme en lugar de estar en mi sillón sentado mirando por la ventana, tener que estar pensando en... Esta es una afición tuya. Sí. Me he comprado un sillón y me lo arrastro hasta la ventana y miro por la ventana. ¿Y a qué edad tu ventana? Da un parque. Esto es un poco creepy, ya la entrada. Bueno, me estoy en un cuarto piso, pero tampoco no veo la silueta de las niñas. Ves solamente movimiento entre las ramas. Ves copas de árboles y por debajo pasan cosas que se mueven. Veo a los niños andando de patines, jugando. Veo a los señores que hacen marcha. Estás como... Y nada, me siento y miro. Y luego tengo un par de libros, me los pido en la biblioteca y estoy ahí un par de horas leyendo. O sea, tampoco gastas mucho tiempo en ver series y todo esto. Lo hago, pero por afición, no por una cosa de... ¿Cuál es el otro motivo? Ah, vale, digo. Parece que lo decías como si fuera una preparación. No, coño, que quiero decir que... Sí, pero eso por la noche. Es que yo tengo como que mi familia me metió en la cabeza que si ves la tele durante el día eres un puto vago. Vale. Y entonces me encantaría verla, pero tengo como eso. Si veo la tele me siento súper culpable. Pero si no curras para que tu proyecto funcione, esto está perfecto. Mientras no esté la tele sin vida. No estoy viendo la tele, tío. No me hagas poner en el centro. No estoy viendo el agua ball. Sería suficiente que estoy haciendo esto. Cuánto dinero tirado a la basura. Bueno, pero en realidad es esto, es de nuevo. Si a ti esto no te mola, pero también encontrar a alguien que le mola esto y hacer equipo para que te ayuden también está guay. Sí, ahora es que yo no sabía ni que el otro día me trae en el Instagram de Louis y el pavo también sube vídeos de sus monólogos. Los monólogos los cortan cachos y los van subiendo. Y los subtitulan y todo. Y yo pensaba que le había inventado a Galder esto. Esto es... No, no a Galder. Al final en realidad también lo hacen los músicos con las canciones. O sea, la movida de ahora, que esto lo hablaba con Quique Macías, que él está bastante cabreado de que antes el trabajo de cómico era uno. Eso, claro. Es lo que yo quiero. Escribí chistes y subes y los cuentas. Con ser graciosos ya es bastante. Pero ahora ya no. ¿Y por qué el trabajo este era de asientes? Porque había menos. Esto es una intervención. Va a venir mi hermano ahora y mi familia. Están aquí abajo. Ya podéis... Va a salir todo el dinero que hemos perdido. Pero ahora hay más. Hay mucha más oferta y como hay más oferta tienes que hacer más cosas para que te miren. Sí, lo que pasa es que muchas veces veo que la gente se mete tanto en esto que es lo que decía el algoritmo. Lo decía un poco más, pero es un poco verdad también que la gente está ya un poco como pendiente de qué se habla para hablar de ese tema. Bueno, esto ya también es otra. Y entonces ya entras en una dinámica que ya no es ni siquiera qué te apetece contar a ti, sino qué se está contando y qué tengo que contar para poder petarlo yo o cómo tengo que hacer los vídeos, cómo cortarlos, cómo... Y ahí me parece que se pierde un poco también del rollo creativo, artístico. No, desde luego. Y esto, como una expresión que dice un colega que es ni calvo ni tres pelucas. O sea, sé que... Sí, sí, está claro. Puedes entender un poco cómo va para ver de lo que tú quieres hacer y cómo hacer que lleguen, pero de nuevo, es trabajo. Yo lo notaba ahora por el monólogo que de repente he subido dos reels, se han visto muchísimo y he dicho, hostia, pero si podría estar cortando esto y subiéndolo. Pero me encanta esto de en plan de que he subido dos reels, se está viendo muchos, no hagamos más. Es que tú sabes el trabajo que ha ido a eso. Cuando hubo que venir mi novia a casa para enseñarme la diferencia entre un reel y una publicación. Vale, ok. Y todavía no la sé. No sabes la diferencia. No, porque a veces subes un reel como publicación, ¿no? Bueno, si es que te aparece en el feed como una publicación, pero en realidad es un reel por la... Yo tampoco te creas que te lo estoy explicando como en plan de joder, Pablo, es... En hacer una story para una promo tardó 35 minutos, ¿eh? Joder. Porque, o sea, pero no de creativo, sino que voy a poner enlaces, me he olvidado, tengo que salir, volver a entrar, se me ha ido la story, tengo que volver a empezar de cero. Es un músculo, es como todo. Al principio te prestaba hacer los chistes un montón y que colarán y tal. Soy la cabra, soy un natural. Y además, humilde, tío, o sea, lo tiene todo. Solo soy un envase de Cristo. Exacto, yo solamente... Para transmitir... A mí me viene la información y yo soy un... Esto lo dijimos aquí el primer día, soy un comunicador del universo. Por supuesto. Hay una fuerza que viene, yo no hago nada, viene a través de mí. ¿Y quiere que hablemos de niños con pollas y perros? Y ya está. Y esto es de lo que vamos a hablar. Es el nivel de... Es la humildad desaparecida por el exceso de humildad. A mí me gusta un poco, o sea, yo no la practico, pero me gusta un poco. Yo veo mucho la NBA, raperos y tal y me encanta el rollo. El rollo, ¿quieres tú jugar favorito? Yo. Claro, exacto. Snoop Dogg, ¿no? Como que en unos premios dijo... Gracias a mí, ¿no? Quiero dar las gracias a la persona más importante de mi vida, yo. Esto me encanta. Cuando dicen rollo top 5, yo, 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 yo y yo. Y Dios. Hijos de pute, Dios. Porque eso es el 5. Y Dios que me eligió a mí para serlo. Exactamente. Bueno, te puedes ir al nivel ya de Kanye West, que ya no solamente es yo y yo, es eso. Es otro rollo. Ni siquiera yo me puedo aguantar a mí mismo de la genialidad. Pero lo hablaba el otro día, lo intenté hacer un bloque de la resistencia, me comí un poquito de mierda otra vez, pero me da un poco la sensación que a los cómicos nos pasa también que tienes que ser un poco flipado también porque al final estás solo, entonces tú vas al camerino antes de actuar y te tienes que flipar un poco y creer que vales la pena para 300 personas campadas a la entrada. Sí, pero ahí. Claro, pero digo que muchas veces a la gente igual se le va luego y se le mira afuera y está loco fuera, pero que tienes que tener algo de fliparte y luego otra vez volver a la humildad porque no puedes luego, o sea, entonces tienes que estar todo el rato subiendo, bajando, de flipado a humilde, flipado a humilde y es un poco loco el viaje ese. Sí, es como cuando dejas, pones el móvil en silencio sin vibración para alguna cosa en algún momento y luego te olvidas y no recibes los mensajes que te están diciendo. Aquí si te flipas mucho rato se te va la puta olla, pero es difícil, tienes que estar en ese mecanismo todo el rato. Y además también que creo que cuando llegas a ciertos estratos de ser conocido y porque cuando eres conocido y esto lo estoy viendo últimamente que estoy yendo a colaborar a cosas a la tele o que estoy yendo que se genera un ambiente de complacencia máxima y de que está todo bien. Sí, a veces como que te tratan a un nivel de que te convierten en un flipado porque para todo necesitas todo, rollo. Exacto. Te haces un pañuelo para la... Te he visto yo, te he puesto el cinturón, te he atado los cordones y eso. Claro, yo entiendo para que para ciertos tipos de personalidades que puedan estar... Porque hay gente que esto le pasa desde muy pequeño y ya esto es la normalidad. No, pero también a mí me ha pasado que te acabas acostumbrando un poco a que esta persona me atan los cordones y al principio dices no, por favor, me los ato yo. Pero llega un punto que te dice y se los tengo que atar yo para que estén bien. Y entonces ya ni siquiera le das las gracias, ya es como que estás de pie, alguien viene, te atan los cordones y estás como el día a día. Y luego llega otro día en el que te sientas y haces... Levantas el pie y no viene nadie y dices ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué es este sitio de mierda? Aquí no hay condiciones para trabajar, cojones. Pero tienes que estar todo el rato insistiendo en por favor, ¿me puedo atar yo los cordones? Por favor, no hace falta. Y también das un recuerdo a uno mismo. Te lo juro, este año he pensado varias veces es muy fácil convertirte en un gilipollas. Es extremadamente muy fácil dentro de este mundo. Tienes que estar pendiente todo el rato, sí, sí. Absolutamente. Y también pues eso, si te pasa el que gente te venga a saludar, a pedirte una foto, es muy fácil convertirte en un gilipollas. Pero a nivel laboral yo creo que es que hay mucha gente que su trabajo es ese. Entonces ellos lo ven como... O sea, es que no es que esté siendo un gilipollas, es que el vestuario lo tengo que llevar yo y entonces el cinturón lo tienes que levantar y te lo tengo que atar aquí. Entonces, o sea, tengo que hacer mi trabajo. Pero claro, yo estoy todo el rato como muy incómodo porque estoy todo el rato pensando, soy un gilipollas, creo que me he convertido en un gilipollas. ¿En qué nivel estoy de gilipollas ahora mismo? Entonces me paso de majo, yo soy lo contrario y estoy todo el rato en claro. Ah, gracias señora, aquí viene a decir la persona que mejora tal cinturón. Vamos a empezar a hablar de tu entrada en el mundillo. O sea, porque tú empiezas a poner la cara ante una pantalla la primera vez en lo comundo, si no lo tengo yo mal. Mal. Fatal. Ricardo, estás haciendo el gilipollas. Era mi temor máximo en esta entrevista y se está cumpliendo. No sé qué hacer. A ver, en YouTubers, yo creo, un programa que presentaba Angie, que era de comedia, y trabajamos Diego Fabiano y yo ahí, guionistas, los dos solos. Y ahí la directora Celia Montalbán que llevaba el You, que sacó miles de cómicos ella en You, o sea, prácticamente los iba sacando ella, toda la gente que iba empezando Carol, Vicky, Igui, Castelo, Broncano, un montón de gente iba saliendo ahí. Entonces nosotros empezamos de guionistas allí y le pedimos hacer sketches en el programa, en YouTubers, que era un programa que salía Angie, luego salía Lalo, Tenorio, salía Carol, salían Broncano y Castelo al principio. Y era un programa como de YouTubers, igual de los invitados eran Chinchetto y Tonacho, gente que eran YouTubers que jugaban al Minecraft y cosas de hace un montón de años. Y entonces le pedimos a hacer unos sketches y nos dijo si hacer un sketch y si funciona, a lo mejor lo metemos un día, en plan el último programa, si hay suerte. Ok. Entonces nos flipamos, grabamos tres sketches y me pusieron los tres. Y a raíz de ahí nos empezó a sacar cada vez más cosas y como ella era la directora de You, a mí me dijo que hiciera una colaboración en You, creo que a Diego también. Y ahí empecé a salir en You, la hora YouTuber, un cachito, luego en You y ahí ya salía en You cada semana. Vale, entonces sí, está totalmente desinformado. Claro, luego hubo una cosa de la lengua moderna de Valeria y Keke que me dijo que Valeria de que fuera a hacer un personaje a la lengua moderna y a raíz de ahí me vio Keke y para la prueba de Locomundo me dijo vente a la prueba. Pero éramos como cinco cómicos haciendo la prueba. ¿Y qué personaje era este? ¿Te acuerdas de la lengua moderna? Que hacía Hacía Dronchero, creo, que es el Papa Noel Vasco. Ok. Y Natius era el Papa Noel, creo. Vale. Y entonces nos hacíamos una pelea, básicamente. Ok. No había mucha justificación. Básicamente creían que Natius se pegara con alguien y le di una paliza. ¿Pero estaba escrito de esto algo o era simplemente estás aprendiendo y haces ahí algo? Lo escribí yo. Me inventé una especie de personaje que era como un olenchero pero que era moderno entonces iba con jersey sin barba ni nada y era un puto flipado y una especie de cretino. Ajá. Y luego vino Natius, hicimos la pelea, le hice una zancadilla, hice un Osotogari, y Osotogari pasé a Ipon y de Ipon le hice un KO. Vale. ¿Esto es qué? ¿Yudo? Creo que es judo pero me estoy inventando la mitad. Vale. Osotogari me suena que quisiera... Es judo, judo. Osotogari es judo. Ah, vale, vale. Y ya está. A partir de ahí empecé el Locomundo, entré. Me hacía yo mis guiones y estaba de colaborador. Yo curraba solo en lo mío. Y a partir de ahí... Fue una fase como de Espartaco, en plan, entré de guión y comprando mi libertad poco a poco en las batallas. Pero ahí lo ibas compaginando con otros curros, estos curros de guión y tal al principio. No, yo es que toda mi vida he currado... O sea, hacía una cosa siempre que era una puta locura que es que curraba de septiembre a junio o a mayo. Me despedían y estaba de junio a septiembre viviendo de ahorros. Y me iba la cuenta a cero. Normalmente... Y empezaba otra vez. Claro, y calculaba siempre mal. Le tenía que pedir a mi hermano que me daba igual 500 pavos. Pero era empezar de cero cada año. Empezaba de cero, ahorraba 3.000 o 4.000 y me lo fundía en verano haciendo monólogos. O sea, ni siquiera tenía atendido para viajar. Ah, bueno, no era que ibas de vacaciones ni nada, sino que te lo fundías para estar centrándote justamente en... Lo dedicaba todo a micros abiertos, iba 5 días a la semana o 6, iba todos los putos días y la biblioteca, escribir y actuar. Y uno de esos años después de verano empezaste ya a currar en guión y ahí te quedaste o qué? Sí, pero me pasaba lo mismo. O sea, tampoco llevaba a ahorrar mucho dinero. O sea, hasta que no entre en la resistencia igual tenía 3.000 euros en el banco o 2.000. Hasta que llegaba el grano y desaparecían. Ah, sí, eso. En junio tenías 3.000 euros y luego cero. Y luego más 500 de mi hermano menos 500 de mi hermano. Sí, claro. Y así eso llegaba a 3.000 otra vez y... Una vez busqué los estratos bancarios y se los mandé, le mandé rollo, en plan, gracias por esto. Le mandé, como había 5 estratos bancarios en septiembre del 2017, 2018, 2019. Si me hubiera la pasta ahí. Además, él me decía, tío, te doy 10.000 euros, me da igual. En plan, él tenía pasta, entonces era como, déjame en paz, 10.000 dámelos dentro de 10 años, tío. No. No. Ni qué coño. Tengo un sistema. Y mi sistema funcionaba. Empezar de cero cada año. ¿Qué curros has tenido fuera de la comedia de Guión? Fui camarero de un hotel cuando tenía como 18. Todos los veranos he trabajado desde los 18, entonces curraba en verano y ahorraba un poco de pastel a gastar durante el año. Camarero. Al revés, luego lo revertiste. Eso lo revertiste. Trabajé en el campo, esto de... Trabajaba en la zona de coches sin tener ni puta de coches. Cada vez que me hacía una pregunta tenía que ir a buscar a alguien, pero empezaba de reponedor, colocaba cosas. Trabajé en AXA vendiendo seguros, en Starbucks, en la calle de estos de carpeteros de la Cruz Roja. Hostia, ¿qué tal eso? Loquísimo. ¿Hacías eso de ¿se te ha caído? No. ¿Luego que viene? ¿Que se me ha caído? La sonrisa. ¿Tiene un segundito para hablar del mundo, por favor? ¿Tiene un segundito para hablar del mundo, por favor? ¿Ese era tu...? Me decían... Es el lugar donde aprendes a aceptar el no más que en ningún otro sitio en la historia. Y en el País Vasco con las chicas. Perdón, perdón. Ya venías curtido de... Sí, pues no, es verdad que de cada 50 personas o cada 100 igual se paraba aún. Pero ni siquiera comprar, es que se paraba aún. O sea, entonces estabas... Yo creo que eran seis horas o así, de 10 a 4, una cosa así. Todo el mundo, no, 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 muérete, hijo puta, muérete, no tengo, no, paso. ¿Y que hay un perfil de gente que se paraba? O sea, ¿tenían algo en común? La verdad es que no creo y es que tampoco vendí mucho y soy malísimo vendiendo. Bueno, porque no quiero molestar. Estaba de manera explicándose muy bien en plan de, a ver, que no están tan mal. En realidad... No es que salen sonriendo. Exacto, aquí están guay. O sea que... Pero vendía bien... No, no. Se me da fatal vender porque no quiero molestar. O sea, lo mismo que las redes. Entonces, imagínate yo trabajando de eso. Claro que lo es jodidísimo. Malísimo. Luego trabajé un tiempo, hacía estos trabajos temporales de rollo montando escenarios. Vale. Y trabajé en una fábrica cortando cajas de birra, como la birra 1906, por ejemplo, que se puede comprar en las tiendas. No, pero trabajé... Las cajas de cerveza estas de packs de seis, de papel, de cartón, que venían en láminas y con unos guantes las teníamos que arrancar y dividirlas de una en una para ponerlas en montones de torres y que luego la propia máquina las doblar. Pero la máquina no cortaba las putas con los cartones. Tienes que hacerlo tú, claro. Éramos yo y como doce inmigrantes cortando con las... En un pueblo de Donosti. Ahí aguanté como dos semanas y dije... No, no. Prefiero... O sea, el camarero. Lo que sea. Claro. Y de camarero, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu curro de camarero? Mal también, pero bueno. Mal. No. Entonces, dentro de los curros me ha pasado lo mismo, que es que entraba e intentaba ser formal y hacerlo bien y luego decía prefiero que me despidan a ser esta persona. Entonces ya empezaba a ser un poco el payaso y eso es normal. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué persona era esa persona? Una persona súper falsa, súper... Ay, perdón, señor, sí. Ah, gracias. Ah, sí. Ah, qué interesante. Y como muy callado, muy... Y ya ha llegado un punto que decían prefiero que me despidan y buscar tu trabajo a no ser yo mismo y entonces ya empezó a ser el payaso y... Muy guay. Y cuando empiezas... Entras dentro de guión y empiezas en programas que son... Esto creo que lo llamaba Berto, es una trituradora. O sea, como que tú estás escribiendo todo el rato algo que va a durar ese momento y luego mañana hace falta otra cosa diferente y luego otra cosa diferente. Es un gimnasio para crear del copón, Me imagino. Es que yo he tenido mucha suerte con las curros que he tenido porque sí que curré un poco en un programa se llamaba Los Viernes al Show creo que era... Como Manel Fuentes y Natural Valls. Y ese era un poco infernal porque eran tres horas de no sé qué estamos haciendo pero luego cuando curraba en Yui así con Celia y tal que es muy creativa a ella le encantan las ideas así absurdas y entonces hacíamos cosas muy absurdas y entonces me lo pasaba muy bien pero no se traslada mucho al tipo de bueno, lo que hago yo. O sea, ya hacíamos más tipo sketches absurdos y cosas y no había tanto chiste, chiste. Pero luego, por ejemplo, en Locomundo ya era... Eso sí que era un gimnasio que flipas porque te decían haz un monólogo sobre el Fondo Monetario Internacional y tú decías ¿De dónde, coño? ¿Saco chiste yo? ¿Y cómo hacías? Me hacíamos... O sea, me iba a la biblioteca y me documentaba que flipas porque no quería tampoco hacer el ridículo y decir algo mal. Había una redactora pero tampoco tenían mucho tiempo ellos para investigar lo que tuvo tu labor. Entonces, si te decían rollo, te decían el lenguaje búscate tú un tema. Entonces, igual te hacías el discurso bélico de la época de la Segunda República y cómo eso llevó hasta la guerra. Mierdas así que te flipabas tú en tu cabeza. Entonces, me descargaba rollo textos académicos y mierdas así y me iba a la biblioteca me flipaba muchísimo y luego acababan siendo cuatro chistes de pollas. Pero... Pero había una labor investigativa. Bueno, pero por lo menos detrás estaba el músculo de... Pero era loco porque luego te daba la sensación de empezar a hacer chistes de cualquier cosa pero al mismo tiempo era loco porque era muy surrealista estar en la biblioteca nacional escribiendo chistes sobre eso yo qué sé es que era la OCDE cosas así que era un puto coñazo. Pero inspiraba a la biblioteca nacional estar ahí. Se ponen... Placado de sombras cubresacias. ¿Quién eligió ese puto árbol, tío? Como... Vamos a poner esto en todas las ciudades. Fue Hitler. Ah, vale. Tiene sentido ahora. Ah, vale. Tú digo esto estar escribiendo ahí, tío en la biblioteca nacional y tal de que te daba... Te inspiraba esto en plan de estoy haciendo algo importante. Yo es que me encantan las bibliotecas voy siempre a las bibliotecas voy a... Me he ido a todas las de Madrid. Me encanta. Sigo yendo. Y la biblioteca nacional es una puta locura porque estás ahí. A lo mejor... O sea, yo nunca la he visto pero dicen que va Vargas Llosa a escribir ahí. Entonces... Hay un montón de peña que no sé si has estado alguna vez. Es todo... Te necesitas un carné de allí. Tienes que pedir una reserva el día anterior. Para poder ir. Para poder ir. Y si no vas... Tienes que ir todo... Tienes que pedir cita y te dan cita para siete días y si estás dos días sin ir te echan y tienes que volver a pedir cita. Entonces es una puta locura. Nadie quiere hacerlo porque no te dejan tampoco que meter agua no puedes meter comida no puedes llevar nada. Pero tienes que ir los siete días seguidos. Claro. O faltar uno pero si faltas dos te echan y tienes que pedir cita otra vez y te dan un día en darte. O sea, no conciben que una persona quiera ir dos días a la biblioteca. Si vas dos días te echan luego y tienes que volver a pedir cita. Entonces no tiene ningún sentido ir ahí pero a mí me encantaba ir ahí porque es todo como súper grandilocuente súper... Claro. Formal, precioso y yo estoy escribiendo rollo un gordo que se cae al suelo. Bueno, es darle... A ver, también yo creo que hay una... ¿Cómo decirlo? Un supuesto de cómo tienen que ser las cosas por el lugar en el que estás porque allá hay una historia o hay una liturgia alrededor de ello y no tiene por qué. O sea, tú puedes transgredir lo que te da la gana. Claro, se crea una solemnidad ahí que da un poco gusto a veces ir con un cuaderno cutre y un boli big y por ahí... Mierdas. Yo solo vi, tío, en el Globe de Shakespeare en el teatro que hay en Londres que se llama... Creo que se llama así Globe. No sé. Algo así. Igual me equivoco. ¿Puedes buscar cómo se llama el teatro de Shakespeare en Londres? Tiene su propio teatro Shakespeare, ¿eh? Es como el mago pop, el cabrón. Sí, exactamente. Shakespeare ya la ha petado al nivel del mago pop, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, Shakespeare. Además, creo que hay teorías de que Shakespeare no existió de verdad sino que era un grupo de escritores. Entonces, el mago pop a lo mejor también pasa eso. Igual no es una persona. Es siete. Es siete personas. Es Jandro. Es un alter ego de Jandro. Shakespeare, Globe. Globe, exacto. En el Globe, fui a visitar y yo estaba estudiando teatro cuando fui la primera vez y pues vamos a ir al Globe que es el teatro de Shakespeare. Que además es una reconstrucción porque no está ni donde estaba el teatro original que montó ni nada. Pero, después que no tienen el tour te dejaron estar un rato por ahí dando vueltas y, no sé, haciéndote fotos o lo que quieras. Y es la hostia. Entonces, una chica se subió y empezó a hacer un trozo de Romeo y Julieta. Y entonces, otro chico se subió y parecía que iba a hacer la réplica y empezó a hacer pedos con el sobaco. Genio. Y me pareció maravilloso. En plan, esto también. No, era como, no había nadie prestando atención. Él estaba con sus rincones luego haciendo mierdas y yo vi que se me pareció con plan de, pues también. Y él con toda la formalidad. No, el tipo es como, pues yo creo que esto es lo que, este lugar. Perdóname. Wow, tío. Perdona, perdona España. Perdona, Españita. Esto, durante el COVID, tío, los que tenemos alergia, era loco eso, ¿eh? Tosía así, esto no lo haces y la gente era como... Quedamos como un junkie de la heroína en una post-apocalipsis zombie. En plan, le disparo, ¿no? Que se está convirtiendo... Además, yo estaba preparado porque yo he pasado, ha habido años que he estado un mes o así prácticamente sin salir de casa, ¿eh? Por el puto polen. Es que a mí me jode muchísimo. Pero con la mascarilla mejoraba mucho la situación. Pero lo que pasa es que ahora vas con la mascarilla... Yo antes iba con la mascarilla antes del COVID, cuando había polen, y ya la gente era como... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero ahora lo hago y todo el mundo asume que tengo COVID. Claro. Entonces, no tengo COVID. Se ha creado un estigma social de algo que es preventivo, que nos venía muy bien. Ahora es un estigma social de si lo llevas. Y a mí me pasa, si vas en el metro y ahí peñan con una mascarilla, es en plan de... Antes se habían las miradas si no llevaba mascarilla. Claro, y ahora sospechas. Y ahora es como... ¿Qué pasa con esta...? Es que también tengo mocos, ¿eh? No, tranquilo, tío. Si quieres... Si es asqueroso. Ahora sí. Me empiezo a creer que estás en la mierda. Empiezo a estar en la mierda, sí. Empiezo a creerme... Empezó a ayer. Ayer empezó a haber unos 48 gramos por metro cúbico de aire. Yo creo que hoy puede que haya 200 y ahora ya va a empezar a subir. Yo creo que llegaremos hasta los 600, 700, pero bajará dentro de unas cuatro semanas. ¿Cómo se mide eso? Hay un señor que se llama La Clínica Subiza. Vale. Tienen algún tipo de veleta o algo con algún tipo de red o algo que yo creo que capta partículas y me estoy inventando todo, ¿eh? Vale, perfecto. Pero imagino que lo que hacen es calcular eso, cuántos gramos de polen hay en el aire. Y no sé, igual te podrías... O sea, igual hay algo que te puedes comprar en Amazon tranquilamente que te lo... Que me lo mida. Ya está. Medirlo yo en mi casa. No sé, un nivel más de... Este es el tipo de cosas que ni se me ocurren en plan entrar en Amazon. O sea, ni se me ocurre entrar en Amazon. En plan, ¿por qué fiarte de unos datos que te está dando alguien en lugar de tener tus datos? No, es que ni se me lo planteo. De repente alguien me viene y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes tostar pan con una tostadora? Y yo digo, ¿qué? Eh, oye. Esto suena un poco broma, pero es un poco real, ¿eh? Hasta los 26, 27 años no tuve tostadora en casa porque ni me había planteado que hacían pan en la sartén. Tienes una... Podríamos decir que tienes una vida sencilla. Mucho sí. No eres muy de acaparar cosas ni de... No, no. Aparte es que durante... O sea, ahora vivo solo desde hace dos años en la misma casa, pero antes de eso cada verano me cambiaba de casa. Cuando te digo que he empezado a ahorrar me iba a una casa más pequeña de estas de... A veces quedábamos un verano ocho personas en una casa. Me pagábamos 200 pavos o así de alquiler con una habitación que la pared... La mesa salía de la pared. Tenía una cama solo. Entonces lo hacíamos mucho. Yo hacía mucho esto de en verano me mudaba todos los veranos y volvía a otra casa distinta en septiembre. Entonces tenía básicamente una maleta. O sea, no tenía la pared. Claro, porque fuera fácil no tener que moverte las cosas. Y es la hostia eso. Tener solo una maleta. Joder. Es muy maricondo. Ah, perdón. Sí. Me he sorprendido. A mí siempre que alguien habla de maricondo mi primera reacción es en plan de... Y más porque nunca le contesto en plan de... Esto es muy maricondo. Ah, vale. Es que tú lo has dicho. Eres tan, tan... Eres tan maricondo. Es exactamente como lo he dicho. Sí, lo siento por la confusión. Sí, soy un poco... Menos cositas. Soy bastante austero, sí. ¿Y te cocinas? ¿Cutre o austero? ¿Te cocinas o no? Llevo todavía cocinándome, pero mal. Entonces ahora que tengo un poco de pasta estoy intentando comer fuera bastante, pero porque simplemente es que cocino tan mal que es que... O sea, hasta me sienta mal la comida. Pero... ¿Y por qué no cocinar bien? Ah, claro, tío. Pablo, tío. ¿Has pensado en curar de jurado en Masterchef? Y decir esto, ¿no? Esto está... Esto está muy malo. Pero... ¿Por qué no lo haces bien? ¿Por qué no lo haces? Es que esté bueno. Un momento. What? No, se me da bastante mal pero porque no tengo paciencia. O sea, hago la verdura y a los 10 minutos ya estoy como... Yo creo que ya está esto. Y me lo como y está crudo. Claro. Pero porque no tengo ninguna paciencia para cocinar me aburre muchísimo. Es que no me importa tampoco la comida, no la disfruto tanto. O sea, me la quito de encima la comida. Como que es más alimentarte que comer y disfrutar. Es el previo a la siesta. Vale. La comida. Y a dormir. Es como algo que hay que hacer antes de... Es un poco, como se dice, el pre-show de la siesta. El calentamiento. El calentamiento para la siesta. El telonero. Tratando combustible para que puedas... Para que puedas dormir bien. Dormir bien. Yo pillo motor, fuerza y ya digo... Para dormir. Cualquier mierda que me des me la como. ¿Ejercicio lo haces? Sí, mucho. O sea, mal pero mucho. O sea, sin ningún tipo de orden. Ok. En plan, durante un año estuve haciendo natación, iba mucho a clases de natación, ahora me he dado con la bici, estoy con la bici, me voy por el mazanares, por allá por abajo. Ahora como he empezado el polémico a puta gimnasio, voy a correr, juego a pádel, a frotón. Ah, joder, bastante... Pero soy malísimo a todo, o sea, todo se me da mal, soy mediocre. Bueno. Pero bueno, me lo paso bien. Eso es la mayoría de gente que hace deporte. O sea, tampoco... Pero no lo admiten, creo. ¿No? Bueno, depende de cuando quieras justificar que te has gastado 200 pavos en una raqueta. Que la gente además se flipa, a la semana del deporte ya tiene toda la equipación. Sí, 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 todo. Pero hago un montón de mierda desde siempre, lo que pasa es que tampoco soy la épica persona que dice, ahora voy a comer solo pollo y con leche de coco. Yo como bizcochos porque casi todos los días. ¿Casi todos los días comes bizcochos? Una palmera de chocolate cada semana, bizcochito, un croissant. Bueno. Sí. O sea, yo qué sé, tuvimos aquí un tipo que se llamaba José André Campillo, que es tipo ese fisiólogo, o fisi... Es que sí, es fisiólogo. Podólogo. Fisiólogo. Fisiólogo. ¿Es podólogo del físico? Creo que eso es como... ¿Es fisiólogo o fisiología? No, es fisiólogo. Se encargaba de... También era dietista y nutricionista y hablaba mucho de la diabetes y tal y le decían saliendo de comida y el tipo al final lo que decía era, mira, hay que comer de todo, pero poco. Y ya está. Esa fue su conclusión. En plan de, a no ser que tengas una disfunción alimenticia concreta o una alergia o lo que sea, el tema es que no pasa nada con comer azúcar, pero sí es un poco. Ya. Y no pasa nada con... Y la tendencia a la frecuencia o no. Es que yo tengo un amigo, por ejemplo, que come cada dos horas o tres, pero sé comerlo yo nueces, avellanas. Vale. Un pátano. Es una ardilla tu amigo. Ya va a chop y luego hacemos una película juntos. Es que la movida de la alimentación es que es muy individual y muy de cada persona. Hay un montón de dietas y de movidas de haces todo esto, trae un intermitente, todas esas cosas. Pero creo que la mayoría durante mucho tiempo los seres humanos hemos comido cuando había comida y ya está. Listo, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay comida todo el rato, entonces, ¿qué cojones haces? ¿Cómo te lo montas? Porque ahí sí que era fácil. No sé, también es que a la gente le da mucha importancia a todo esto, ¿no? O sea, yo es que hago deporte básicamente por salud mental. Me di cuenta cuando iba al cole que estaba un poco rayado, o sea, durante el primer y segundo de la chiller estaba medio deprimido, o sea, era un puto desgraciado. Odiaba el colegio, me quería ir de una puta vez. Y empecé a ir a correr y así, me di cuenta de que eso te daba una sensación que te sentías mucho mejor. Entonces, empecé a hacer ejercicio por eso, pero nunca lo he hecho a nivel loco de voy a ponerme cachas, voy a estar buenísimo. O sea, lo he hecho sin parar siempre, pero mediocre y cuando me da la gana. Pero sí que es verdad y a nivel de salud mental es súper importante. Yo lo noto bastante, sí. O sea, cuando estás tiempo sin hacer ejercicio, ¿no das? Mucho, sí, sí. Empiezo a gober un poco más y me pasa también con los monólogos. Cuando estoy mucho tiempo sin subirme al escenario empiezo a notar como una presión, igual si estás mucho tiempo sin hacer, o sea, como te podía pasar lo del resplandor. Sí, o a lo mejor de repente me haría un clic y ya me habría pasado el juego y ya no tendría que hacerlo nunca más. Para mí es una enfermedad los monólogos. ¿Una enfermedad? Claro, me tengo como que ir para... ¿Igual eso es la enfermedad o no? Tengo la enfermedad de tener que ir allí y hacer monólogos. O sea, como una obsesión. No sé, es como que tengo, como que me va alcanzando una presión dentro y tengo que ir ahí a hablar, contar mierdas y ya como que he abierto y se ha ido un poco la presión. ¿Cuánto es lo máximo que pasas sin hacerlo? Lo máximo que has pasado en el que te dedicas. Ahora es que voy a la resistencia cada dos semanas pero realmente no lo considero tanto como monólogo pero antes, pues ahora llevo casi dos meses yo creo sin actuar en el escenario o un mes y algo. Como descansando un poco de la grabación y todo esto. Es que me cansó mucho más la edición del vídeo que la propia y los dos años de gira. ¿Por qué? Porque era un puto coñazo, era mirarte a ti mismo todo el rato desde ocho planos distintos y obsesivo con rollo pónme este plano otra vez y en plan lo acabamos de ver pero pónmelo otra vez y te dabas cuenta de que eran los dos iguales pero tú estabas en tu cabeza diciendo aquí creo que ha habido media risa más vamos a poner este o yo que sé aquí puesta un poco una cara pero acababas puto loco. No tuviste alguna traba en plan es que esto no monta esto no ¿cómo lo hacemos? Me tuve que dar este bloque para que esto funcione No, era más que yo era incapaz de imaginármelo porque como lo hicimos en cine tienen que talonarlo y hacerla pos por el sonido y tal entonces yo era incapaz de imaginármelo me decían esto va a estar guay esto va a escucharse bien pero lo estamos escuchando como en mono con un micrófono de público entonces yo estaba pensando me estoy comiendo una mierda en esta parte hay que quitar todo este bloque y me decían cállate espérate y míralo y yo estaba muy nervioso con eso con que fuera una mierda y luego cuando le pusieron bien el sonido y tal dije esto está más guapo ¿estás contento con el resultado final o has tenido que simplemente dejar de editar ya porque no se puede? un poco sí lo editamos hasta el último día estuvimos hasta el último día cambiando mierditas muy pequeñas de un plano a otro o los créditos y tal pero yo creo que está guay me gusta por lo menos por ahora también es lo típico que tarda un tiempo en apreciarlo o sea en ningún momento lo hemos celebrado ni nada ha sido como dentro de tres años diré hostia creo que estuvo guay pero me cuesta mucho en el momento decir joder qué guapo bueno pero eso yo creo que ya pasa en general con algo que además está costando mucho trabajo porque estás como tan pendiente de que se haga y que no puedes valorarlo hasta que no has respirado de eso claro a mí me pasa mucho eso tardo bastante tiempo en de repente darme cuenta de que me lo había pasado bien haciendo eso o sea nunca estoy diciendo qué guapo este me lo estoy pasando genial sino que un mes después digo qué guapo eso esto un colega tenía una frase que era no puedes comértelo mientras que lo cocinas claro o sea no puedes saborearlo mientras que lo cocinas es en plan de bueno quizás tú sí porque cocinas raro y entonces quizás tú vas con unas verduras ya crudas y todo el rollo pero generalmente hay un proceso que tienes que hacer algo y generalmente cuando le das el valor que tiene a esto que ha pasado es cuando ya está ya pasó y dices no lo supe disfrutar bueno quizás sí pero no de la forma en la que lo estás disfrutando ahora que te acuerdas también es complejo con los monólogos me pasa que salgo el monólogo a veces y mi repre me dice oye te lo has pasado bien y yo que sí no sé estaba haciendo el trabajo no estaba pensando en pasármelo bien pero luego después digo yo creo que me lo he pasado bien o sea no sé estaba a gusto pero no estaba pensando en si me lo estaba pasando bien o no está muy concentrado en la tarea yo creo que esto pasa más en la música el disfrute en el escenario que en la comedia cuando lo veáis así los guitaristas te ponéis ahí claro ¿y por qué crees que es? porque como es algo que está porque no importa nada la reacción del público durante el momento que lo estás haciendo claro luego terminas y aplauden ya entonces luego aplauden más o aplauden menos pero terminas y aplauden claro y durante la canción no importa estás disfrutándolo durante la canción tú estás en un trance loco en el que sí puedes estar viendo como la gente canta o baila adelante pero puedes estar con los ojos cerrados no puedes estar haciendo monólogo con los ojos cerrados gozándotela tú porque estás ahí a mí me pasa a veces pero con el silencio como que si hay un silencio mientras estoy hablando de repente lo disfruto a veces eso más que la risa porque estoy diciendo me está escuchando todo el mundo mi puta idea de mierda que tuve el otro día pero si el silencio es cuando toca claro claro si después dices oh fuck esto lo escuché con Luis si que hay hablando con Joe Rogan que fue hace no mucho al programa de Joe Rogan y están hablando de que la movida de la movida de la comedia del estanda es que es el único arte que primero para saber si funciona ya tienes que tener público claro antes de saber si esto tiene ningún tipo de sentido y segundo que lo que están haciendo en realidad con ese público es afinar el instrumento porque las risas son parte del show si a mi me pasa ahora veces que voy a la res antes lo hacía al revés iba a los bares probaba texto y luego lo hacía la resistencia ahora como no me da tiempo lo pruebo en la resistencia como si fuera un micro abierto casi y luego lo voy haciendo en los bares para ver si lo meto en el show y muchas veces te das cuenta de que lo que ha funcionado el primer día no funciona el segundo porque a lo mejor lo has contado con mucho entusiasmo y el segundo se te ha olvidado como lo contabas y yo necesito muchas veces de contarlo para ir puliéndolo y darme cuenta de esta frase sobra esto no es total y la única forma de hacerlo es en los bares ¿cómo llegas a la resistencia? a través de que también voy a estar con tengo una moto es una Kimco Agility fue Locomundo el director era Castella y entonces él solía venir a las grabaciones tampoco sé muy bien cómo fue porque nadie me lo ha contado pero imagino que a raíz de eso de las grabaciones me dijeron como que iba a haber una promo de Locomundo me lo vendieron así no me vendieron vas a hacer una colaboración me dijeron va a empezar la temporada nueva de Locomundo vente y te haces una promo tipo segunda entrevista con una entrevista más pequeña y si quieres contar cualquier mierda graciosa de bloque que tengas cuéntatelo y además me gusta porque Castella me lo vendió así y me dijo necesitamos a alguien que sea gracioso para el programa pero no tan gracioso como para que luego tenga otros curros en plan nos está pasando que Ernesto Sevilla es tan gracioso que él no puede venir porque tiene que hacer pelis y cosas claro está buscando a alguien que sea gracioso pero no tan gracioso porque tú puedes venir y ser justo el nivel de gracioso que eres exacto que nos hace falta entonces fui hice un blog una cosa que tenía de José Mota unos sketches y tal y les gustó y me dijeron ven dentro de dos semanas y fuimos enlazando así en ningún momento me dijeron rollo estar contratado para unos años ¿notaste la diferencia en cuanto a asistencia de gente a tus shows en cuanto a bueno yo no hacía gira ni siquiera porque estuve diez años hasta que empecé a hacer monólogo yo solo claro yo siempre acompañado hacíamos media cada uno pero muy pocos bolos igual hacíamos cuatro al año una cosa así sí porque estuviste con Barilla Ross estuviste con Iggy y con Bezos también y con Bezos y llegó un punto que ya mi repre que es Ana Portomeñe que lleva en mi PC que llevan a Berto Romero llevan a Ignatius el contrato conmigo me dijo eres un normal como todo el mundo me dice en plan ¿por qué no ganas dinero? y yo dije ¿pero por qué no? entonces ya me dijo un poco los números y yo dije que por una hora puedo ganar bastante dinero entonces ya me empecé a currar un poco el monólogo y empecé a hacerlo y se notaba muchísimo cuando antes la resistencia lo subían a YouTube y a lo mejor tenía 500.000 visitas una cosa así entonces eso se notaba un huevo vendían más entradas luego lo quitaron de YouTube y también se notó un poco bajó bajó unas 100 150 de media de entrada y se notaba pero ¿cuál era la pregunta? no era esto si lo habías notado en ese sentido y también joder desde estar en la resistencia al intermedio ¿eso te lo esperabas de alguna forma? ¿lo buceaste tú o te llegó? yo creo que me llamaron a la vez creo ¿no? creo que empezó a la vez igual creo que fue antes la llamada del intermedio que la resistencia incluso no sé muy bien por qué fue yo creo que a raíz de Miguel Esteban y Raúl Navarro y así que trabajan ahí igual me habrían recomendado y empecé haciendo repos de calle y así sí lo que pasa que era una labor muy de actor era muy o sea no tenía mucha creatividad era muy de ir con un guión y leer el guión y entrevistar un poco a la gente pero no no tenías mucho campo para crear claro pero los guiones sí que los escribías tú o te eran escrito había mucho que tú entrevistabas o sea las intros y las despedidas era todo escrito y luego cuando iba a plato también era todo redactado y como te pusiste esto que te ponían algunas de telefonista llamando a lugares eso era improvisado creo pero yo lo pasaba muy mal con esas cosas lo pasaba fatal pero esto te iba a preguntar porque yo te veo como un tío como muy buena gente empático con la peña y tal y cual y cuando tienes que ir tanto a hacer estas llamadas como cuando vas a una manifestación de peña con las banderas de España y que te están diciendo el tipo tengo unos gatitos en un plan de que dices fue un señor que su ideología va en una dirección pero también es un señor que está ahí claro yo me sentía mal mucho porque era como yo estoy en contra del político que está engañando a esta persona pero a mí esta persona me cae bien y no tengo ningún problema con ella entonces me sentía bastante mal y por eso al final acabé dimitiendo porque iba a estos reportajes y volvía y me sentía fatal era como estaba vacilando a unas señoras que sí que creen que Vox es la solución pero que a lo mejor simplemente porque no conoce la automatización y que el trabajo se están llevando los robots y no los inmigrantes entonces están aprovechando de ella pero que ella no tiene la culpa de esto entonces al final me sentía bastante mal y tampoco había un nivel de que pudieras crear mucho de darte mucha cancha para tu improvisar o sea había algunos reportajes que te daban más y otros que menos hubo algo que lo pasaras mal porque bueno cuando tuvo que ir la policía pero nunca era pasarlo mal de miedo y así eso me daba igual esas cosas como soy bastante inconsciente como nunca me ha pasado nada muy grave siempre pienso que no me va a pasar nada pero hubo algunos locos hubo uno de antivacunas y se juntaron muchísima gente como si hubieran abierto el psiquiátrico de Arkham de Batman una cosa así como de repente era era todo el mundo junto era yo que sé fascistas con yo que sé que era todo tipo de personas crazies entonces eso fue durante la pandemia y pasaban y nos escupían nos insultaban le daban ostias a la cámara claro es que también para mucha peña yo lo pienso que vas con el micro que pone el intermedio y para mucha gente eso ya está es la provocación sí sí o la sexta entonces se metían hijoputa guayami hijoputa cabrón este hijoputa y intentaba seguir ese rollo la verdad que mala persona guayami a ver si me decían algo pero no había ningún tipo de comedia era en plan largo de aquí te voy a matar porque para sacar esos bloques de ocho minutos cuando rotata te tenías que tirar ahí a veces estamos cinco horas para hacer un report por eso a mí también me parecía mucho como que yo no lo veía tan necesario decía vamos le hacemos media hora y ya nos vamos porque hay que trabajar tanto no hace falta pero luego la gente ahí es la hostia lo que pasa que para mí yo creo que era más la labor de un actor que era más como ir o un periodista pero un cómico no sé prefiero estar creando monólogos o tenemos que así se tiene que ir yo me tengo que ir a ver las dos dos y son menos cinco son menos cinco pero tampoco podemos extenderlo hasta ahí diez hasta cuarto si quieres vale si tenemos un poquito más yo también tengo una reunión en un rato no tengo nada más que decir yo creo pues mira yo te quería preguntar algo justamente por lo que estábamos hablando muy al principio de que estudiaste en un periodista yo estoy mirando que tengo si no yo puedo ir un rato más porque estamos hablando al principio de haber estudiado en un entorno del opus y tal de cuál es tu relación con la religión en general o con la creencia o el pensamiento místico bueno Jesucristo nuestro salvador y me alegro que me has hecho esta pregunta hoy señor te da a sanar el cielo no yo iba mucho a misa de pequeño iba todos los domingos creo que creo que fue George Carlin de hecho que empecé a dejar de creer en Dios escuchando los monólogos de George Carlin nunca había escuchado a alguien insultar o meterse con los cristianos entonces de repente fue como hostia existe este punto de vista también y a raíz de eso luego en la universidad yo empecé ya un poco a dejar de ir a misa bastante en la universidad me fui a vivir con dos rojos más rojos que conocí en mi vida dos gemelos de Burgos que son un rollo Jesucristo es un hijo de puta y a raíz de ahí me empecé a plantear mucho las cosas pero también fue una evolución que fue como de pequeño ya era como que me rayaba ser cristiano porque había mucha culpa y todo era como muy enfocado a unas aspiraciones que eran imposibles de llegar entonces me sentía mal todo el rato o sea cada vez que hacía algo un poco mal rollo beber alcohol cosas así yo estaba fatal me sentía súper culpable bueno sí sí es el motor de acción de un montón de religiones en general que sientes culpable por hacer cosas y haces esto para redimir lo que has hecho pero en mi caso no fue una cosa de no creer que exista sino ya una cosa de me rindo tío en plan tú ganas Jesucristo eres el puto amo y yo no estoy a la altura me tengo que apartar de esto porque si no voy a vivir toda la vida ser cristiano eres el puto amo Jesucristo pero yo joder es el más cristiano es el más cristiano es el mejor es el cristiano le pusieron su nombre al deporte no se llama como se llama Ronaldismo al fútbol exactamente quien va a ser el mejor va a ser Messi es Ronaldo claro yo entiendo un montón yo vengo de familia atea absolutamente y he trabajado fuerte para ser agnóstico y no cerrarme no sé tampoco obcecado y antipensamiento de los demás pero es jodido si no has crecido en eso o si pronto has salido este pensamiento entrar dentro de ello claro yo tengo mucha facilidad para lo que te decía entender a la gente de Vox entender a la gente de derechas cristianos y tal porque al final he conocido a mucha gente así o sea yo tengo amigos del Opus y entiendo su punto de vista o sea no lo comparto pero tampoco me parecen que sean malvados o sea muchas veces creo que viene más de miedo de debilidad de creer en algo y con el concepto o sea con las cuestiones místicas como el tarot como el me aburre es que eso me aburre tanto todo eso y el nivel del rollo aliens y todo eso me aburre o sea nunca he puesto cuarta milería no sé ni de qué va que no me interesa nada que rollo hay alguien no me importa como si está entre nosotros ajá no me importa no afecta mi vida de momento en esto que no podría importarme y te preguntan qué signo eres porque esto pasa últimamente la niña está muy qué signo eres sí a mí me pasa en el mundo citas qué signo eres ¿y crees que te lo diga? no me la suda pero tú entiendes si alguien te dice rollo virgo tú entiendes qué significa yo no para ti es una señal de que eres achicano a mí me ha pasado una vez que una chica me lo preguntó lo primero y le dije antes del nombre pero o sea nada más llegar a la cita ya habíamos hablado un poco qué signo eres y le dije lo digo después primero conóceme primero conóceme claro porque si no ya estás ya vas a estar encajando todo en tu sesgo perceptivo de mi persona claro pero para ti también dice mucho de ti que no dijeras directamente mirando ver porque eso es una señal también para decir bueno eso es lo que acabé haciendo un poco pero yo tenía una oportunidad un poco en plan de bueno eso está bien vamos pero cuando me preguntó ya por sexta vez con bastante nerviosismo pero que sí pero dímelo pero que te cuesta pero dímelo pero a nivel de citas y así de tiendas yo nunca he estado pero tú una vez vas igual al minuto y medio ya sabes que no quieres con esa persona y qué haces claro pues depende de lo educado y complaciente que seas yo por lo menos me tomo una birra hablo un rato y luego digo me tengo que ir y ya está te inventas una excusa bueno simplemente digo bueno pues un gusto conocente no voy a marchar y ya está no tienes que tener ninguna excusa claro es que tienes facilidad también para hablar después de este programa más biocrática pero yo aguantaría seis minutos y ya estaría o sea nunca has hecho una cita de apps de online no o sea conocer un poco a la persona y luego quedar pero ir de primera sin conocer me parece tan arriesgado me daría terror eso pero bueno hablas chateas ves un poco ah vale no es en el mismo no es o sea ha habido un poco de relación antes y puedes estar días hablando con esa persona pero a veces luego le ves y a la primera nada más verle de repente si lleva un collar de colmillos y dices también pasa si todas esas cosas pasan bueno pero si te diviertes igual igual mejor que estar en el sillón mirando por la ventana depende de lo que te mola y lo que sean tus aficiones entonces tú tú cuando ligas ese por entorno por ir a un bar ahora ya desde hace un par de años o así y cómo la conociste trabajaba con ella vale o sea tu entorno es tu entorno cercano ahí es donde conoces sí es que no sé tampoco me muevo muy lejos o sea al final y yo tampoco soy una persona que ligue los bares sabes mírame soy pequeño bueno pero eso no tiene nada que ver soy como microondas soy más ancho que alto nadie va a decir hostia necesito que me empotre eso no eso no pasa necesito hablar un poco y dialogar en el día a día ajá además soy un poco rancio de primeras yo creo rancio de primeras ¿tú crees? un poco igual cuesta un poco ser simpático porque estoy cansado siempre siempre estás cansado y te bueno yo yo la primera vez que te vi en persona fue en el open del golfo fui un rancio bueno no hubo mucha conversación no pero pero creo que me suena pero tú estabas en el público ¿no? o ahí estabas actuando yo iba a probar no sabes que me pasa mucho contigo que te confundo con otro cómico que se llama Imar que es canario pues entonces hay veces que yo creo que igual te he visto y te he dicho eh ¿qué pasa? ah pues puede ser que me parezco y sin parar sí físicamente te pareces un poco no sé quién es pero luego te enseño fotos vale lo buscaremos entonces igual te he visto y he asumido que te conocía sin conocerte no yo recuerdo una vez que estaba Jaime Caravaca y estabas tú y en un momento que me que te fui a saludar te dije hey me han hecho mucha peña que tenemos que hablar tío porque quiero que vengas al al programa y no sé qué me acuerdo y dice ah vale guay tío ningún feo o sea todo en plan de ah guay tío pues sí soy simpático lo que pasa que digo que cuando digo que soy rancio me refiero a un poco de broma pero que siempre estoy un poco como cansado o sea que no tengo mucha energía de eh ¿qué tal tío? ¿qué pasa? ¿qué tal? sino que soy más rollo eh vale vale eh guay tío sí eh tío a ver si hablamos sí me pasa un poco que a veces es yo creo que es timidez o timidez o en plan de no sé cómo interactuar ahora aquí o hay gente que no sale de la conversación que te viene a hablar alguien y dices guay claro claro y ahora qué ahora qué hacemos después de este momento me gusta porque después del COVID se ha normalizado mucho hablar de ello o sea yo últimamente he estado en alguna fiesta que la gente dice rollo tío hoy estoy rarísimo y tengo como ansiedad y no hoy estoy muy raro si estoy hablando raro dime y antes esto no existía yo creo sí la gente tiene como más facilidad para decir rollo tío tengo ansiedad hoy sí yo creo que también se ha o sea yo me acuerdo hace nada estuve en urgencias muy jodido porque tuve una intoxicación de comida bueno ya me has dicho la cantidad de cerveza que bebes cada día y entiendo sí comida era comida sí esto era comida sí te sentó mal el trocito de pan entre cervezas exactamente fue un kebab asesino y yo estaba ahí retorciéndome nunca me había dolido tanto tanto pero muy muy fuerte entonces estaba jodido y había una señora al lado que me decía eso van a ser gases hostia vale en el hospital en el hospital había otra señora que estaba siendo atendida porque ella tenía dolores en general y le estaban pinchando cortico ella llevaba teniendo gases desde hace 20 años y me dio el dolor y ahora sé cómo lo llevo tal y entonces el momento que yo decía bueno vale y yo estaba pero de lo verdad necesito que alguien me atienda porque me duele pensaba que me estaba pasando algo muy jodido o un apendicitis o algo porque me dolía mucho entonces un momento que me dijo esos van a ser gases y yo estaba muerto de dolor pero mi respuesta en lugar de decirle señora déjeme en paz fue o sea fui sarcástico muriéndome de dolor por no ser un cabrón y le dije gracias por ese diagnóstico que nadie le ha pedido pero ahora mismo entienda que no me importa lo que me diga porque me duele mucho fuiste bastante malvado con la señora yo creo que pero podría haber sido bastante como que fui señora usted o sea como hubo una especie de diálogo cordial de no decir palabrotas y dentro de un dolor fuerte ya que fueron gases y no eran gases de una intoxicación bastante fuerte ojalá hubiera sido disculpe señora disculpe disculpe señora si fue un poco bueno en fin pero creo que sí que empieza a haber un poco de más de comunicación o sea yo lo que dije es puramente lo que pensaba intentando serlo más yo nunca haría eso siempre soy súper correcto súper cordial sobre todo con la gente que no conozco de nada soy excesivamente cordial entonces aguantas esto en una conversación no dirías la verdad no tengo ganas de hablar ahora mismo le diría gracias señora y no podría ni un poquito de sarcasmo wow y luego después diría hija de puta señora claro pero luego te lo claro yo no soy nada manjo en la realidad soy todo grato falso pero llegas al odio no no que va es lo que te digo tengo mucha facilidad para entender a la gente de donde viene y la señora yo que sé diría está intentando ayudar o sea incluso me pasa al revés muchas veces que es que si alguien me insulta nunca digo que hijo de puta siempre digo hostia a qué se refiere ha dicho que soy su normal pero se refiere a que soy tonto no sé le habré hecho algo mal yo matiza por favor entonces me rayo mucho yo pensando hostia igual soy mala persona no sé qué por lo que te decía antes de ser flipado que paso mucho tiempo diciendo hostia me estaría convirtiendo en un puto flipado hostia tengo que tener cuidado con eso no sé qué porque este me ha dicho que soy un gilipollas nunca pienso oye ese pavo es un gilipollas por eso me ha dicho o sea siempre me planteo yo que tengo mal yo bueno eso es bastante sano me parece bueno hasta cierto punto a no ser que te vuelvas que te obsesiones con eso claro ha habido veces que igual me despierto en mitad de la noche y digo hostia creo que he sido una mala persona porque este le he vacilado no sé qué y de repente hago un repaso me viene de golpe durante el día no lo pienso y de repente a las 5 de la mañana me despierto y digo pero eso es verdad despiertas sí sí me despierto para ir a mear normalmente pero eso siempre me lo estoy meando siempre y cuando vuelvo de repente estoy como el motor en marcha diciendo tío creo que soy un cabrón con este y antes eso nunca me pasaba ¿y desde cuándo? no sé he desarrollado una especie de culpa análisis me he dado cuenta como la gente cada vez es más sensible yo tengo más percepción ahora que antes yo creo de antes vacilabas a la gente y te vas a tu casa y me reí de ese payaso y ahora lo paso un poco más porque veo tantos problemas de salud mental entre la gente así que ahora me voy a mi casa y lo paso yo mal por ellos y estoy o sea nunca lo paso mal por mí y nunca digo qué mal me siento yo sino que siempre estoy imaginándome cómo le habrá sentado a la otra persona lo que yo he dicho por eso por ejemplo nunca voy a Rose ni nada de esto porque no porque lo que me digan a mí sino porque digo si yo le insulto a esa persona no voy a dormir ni de puta de oro hostias pasa esta mierda esto pero claro es como un también es una cuestión de complacencia de no sé si tú como huésped o algo así también eres de que la gente esté cómoda de que todo esté bien de que estés guay pero huésped en qué sentido si hay peña que se está quedando en tu casa o si hay peña que va de no, no, esto digo en general con mis amigos yo siempre he seguido bastante de vacilar muy troll y ahora mucho menos por esto porque hasta en tu grupo íntimo también sí, sí me guardo mucho pero porque veo mucha gente que tiene mucha ansiedad o lo pasa mal y entonces me empiezan a imaginar en mi cabeza cosas que igual no que igual de repente están en su casa y les importa una puta mierda eso que suele ser lo normal es que se hayan olvidado al tío pero últimamente lo tengo tan presente que me como la cabeza yo veo mucho comunicación en mi grupo de amigos también sobre todo en cosas de más de más que decir tío estás haciendo esto mal o o me ha jodido esto es en plan de hey, ¿cómo estás? porque te he visto que como que empieza a haber una comunicación lo veo sí, bastante general de hecho decir tío, yo te veo este problema dime si es algo que te está pasando a ti de verdad o es que yo estoy viendo esto en ti y no está pasando y lo veo en bastante gente antes eso no existía y yo creo que también hay partes de la sociedad a las que no ha llegado o sea, menos pero yo lo noto cada vez más y hay gente que no conozca nada que en una fiesta te esté diciendo rollo tío, tengo mucha ansiedad y si quieres hablar conmigo pero en plan y tú estás como hostia, qué guay yo cada vez las conversaciones con los taxistas son más profundas pero no acaban siempre llegando a rumanos y latinos porque en mi caso intento llevarlo a la profundidad y siempre es ¿no te parece que el ser metafísico de la verdad y los rumanos que y la gente que está viniendo aquí y a joder este país no, no estoy encontrando bastante joder el otro día me estuve hablando un señor de lo que era ser la paternidad me estaba yendo al aeropuerto y me estaba diciendo que fíjate tú que dice tú eres padre no es que la paternidad qué locura y empezó a teorizarme sobre el concepto de que cuando tú oyes a alguien hablar de el padre para ti la imagen es tu padre claro que cuando estás en el hospital de casa de tener un hijo y dicen puede venir el padre dice que su primera reacción fue mirar a su padre a decirle te están llamando y es en plan no, no, no ahora eres tú el padre wow y me empezó a hablar de eso y su pareja le dijo no, tengo que contarte algo claro es tu padre no, pero sí sí que es verdad que estoy generalizando luego hay taxistas con los que he tenido conversaciones guapas una vez a uno le dije rollo pues sí por la autopista en plan que se va más rápido y como que dudó y me dijo bueno vale, vale voy por la autopista y cuando estamos en la mitad me dijo es la primera vez que cojo la autopista desde hace dos años porque hace dos años un coche vino de frente por la autopista y mi familia y yo dimos ocho vueltas de campana y hemos estado con mi mujer hasta en el hospital y nos nos recuperaba hace un año y yo era como hostia haberme lo dicho no hacía falta tío debemos ahorrar un minuto tío no hacía falta que te enfrentaras a tus traumas más profundos para que yo llegue un poquito antes y me va contándome a mí que yo estaba como ah bueno pues nada no dormiste en una semana claramente ya estoy jodido así que nada estoy ahora siendo un poco más hijo de puta tengo que tratar de explicar eso bueno tampoco hay que ser hijo de puta payaso de los cojones te callas perfecto acabemos aquí esta es la última frase que querías joder eso es y me imagino que te estabas meando también así que muchísimo como lo sabías porque siempre te estás meando os he dicho hostia pero es que yo lo que meo 11 veces al día a lo mejor pues tengo que ir al médico 11 veces al mías no sé ya dónde está oye muchas gracias por la entrevista gracias a ti tío por haber venido hay que decir que te lo pedí yo que eso normalmente no sucederá pero yo te invité previamente aunque no te acordaras pero significa que yo gano porque soy mejor persona vale pues ya está si quieres que te diga ganar tú está bien no voy a moverme en medio y al yo aceptar que ganas en realidad me convierto en mejor persona no es imposible tablas dejemos en tablas muchas gracias tú pues adiós gente que nos estáis viendo aquí todo este rato ellos pisados cuídense chao chao así ¡Gracias!